Si cuando te preguntan por tu posición favorita, dices, Defensa Central, tú necesitas escuchar a la sexóloga, Edelmira Cárdenas. Una hora más de Don Cheto al aire, feliz de viernes. Espero que estén muy bien. Efectivamente, también nosotros estamos muy bien porque tenemos en estos momentos a nuestra querida sexóloga, Edelmira Cárdenas, desde México. ¿Cómo estás, mi Edel? Muy bien, mis queridos amigos, felices, esperando el fin de semana y van a decir, bueno, ¿y a poco el sexo nada más se ve para fines de semana? No, es el día que te relajas más, tienes el mayor encuentro contigo, con tu intimidad, con tu familia, con tus cuates, con las chelas, con el sexo, con todo. Entonces, pues eso es motivante, queridos amigos, muy motivante. Claro, mi Edel, es cuando uno como que más se relaja, como dices tú, y aparte ya suelta el cuerpo, como dicen. Oye, pero hablando de cuerpo, mi Edelmira, el tema de hoy está pues muy ad hoc para los hombres. Y la pregunta es si el hombre pierde las ganas después de los 30. ¿Es cierto? ¿Es falso? ¿Cómo está la cosa ahí? Ah, ve al chino a los ojos. Pobre hombre, está jodido. ¿Qué te dice eso? El pobre anda bien madreado, amiga. Pues ¿para qué te digo que no? Sí, sí, Edel. Ahí está, ya ves. No, la mayoría de los hombres, obviamente su preocupación más grande tiene que ver con su erección. Bueno, eso es absurdo y ya lo hemos hablado muchísimo. Sin embargo, cuando se dice, es que después de los 30 no es lo mismo. Como la mayoría parece, no, hombre, si yo está que sea, porque mucho de nuestra cultura es que se dice y piensa que los hombres a medida que van madurando, pues su calidad amatoria va creciendo. Eso es real. Pero ahí está la respuesta a la pregunta. Si es real que después de los 30 años va bajando el apetito sexual. Y les voy a decir porque antes de que el chino se desmaye, ¿verdad? Y se descuajeringue. Pues ya pasó a los 30, amiga. No, el chino se va a hacer güey, Edel, porque él ya tiene 40 del águila y él sabe que no es lo mismo, meh. Voy entrando a los 30 del próximo año. Ay, cállate, mentiroso. Oye, bien diría la canción 40 y 20. El hombre quiere, claro, quiere estar reconfirmando su masculinidad y su capacidad eréctil, se le dice, para ver el PD. Pero el asunto es que el hombre produce una hormona, la hormona sexual, que es la testosterona. Y a partir de los 30 años, bueno, es una hormona vital en la pubertad o en la adolescencia para el hombre, porque esto determina el crecimiento de sus músculos, obviamente su apetito sexual, sus órganos sexuales. Pero llega un punto en que la hormona dice, aquí el asunto se acaba en este momento, ya hicimos todo lo que tenemos que hacer. Y después de los 30 años, cada año, escúchenlo, va decreciendo la producción de testosterona un 2% después de los 30 años. Entonces, esa es una. La otra, acuérdense que yo la parte médica estoy muy atenta, pero lo más importante de la sexualidad no es la parte médica, es la parte emocional. Después de los 30, la mayoría de los hombres, igual que las mujeres también, ¿verdad? Pero la mayoría de los hombres está estresado, tiene familia, anda en joda, corriendo, brinca, salta, y además quiere tres jales al mismo tiempo, don Cheto. Sí, no se puede, no se puede. Oye, chavos, me identifiqué. Están tan atascadotes. Pues sí, además las desveladas, la aseguranza, los biles, bueno, todo está a la orden del día. Y obviamente mi interés y mi apetito sexual, como antes, que bueno, cualquier revista espectacular, chamaca que te atravesaban enfrente, estabas, pero bien happy birthday to you. Hoy muchos pueden decir, también lo estoy. El asunto tiene que ver con su calidad en su deseo sexual y en su actividad. Por lo tanto, cuando esos genitales le respondan favorablemente, o sea, el asunto es que hay que estar revisando que todos los días en la mañana, diría mi querido Juan Gabriel, hoy por la mañana entra por mi ventana el señor Sol. Hay que revisar si el pene tiene sus erecciones matricinas que son vitales, porque te dice cómo está tu producción de testosterona. Cuando un hombre está estresado, ansioso, alcoholizado, borracho, jodido, maltratado, etcétera, etcétera, eso se ve inmediatamente en su calidad de erección mañanera. Entonces, esa es una. Y la otra, ¿por qué voy perdiendo el deseo sexual? Porque lo mío es costumbre, falta de espontaneidad, me responsabilizo. Fíjense lo que dice la mente de un varón, me responsabilizo del placer de la otra, de yo tengo que ser el machín aquí, yo tengo que darle el jale. Entonces, de ahí viene una cantidad impresionante de distinciones sexuales para el varón. Entra en ansiedad, eso altera aún más su eyaculación precoz. Entra en depresión, porque ya no es el mismo, ya me salió la panza, aunque lo que quiero es un mayor tamaño pensando y creyendo, ay, pobrecito, me reyes, ¿verdad? Que si yo agrando el pene, eso hará que agrande la satisfacción de mi pareja. Y eso es total y absolutamente absurdo. Entonces, ¿qué podemos hacer después de esto? Hay que revisar cómo es tu estilo de vida. El deseo sexual definitivamente tiene que ver con el deseo de vida. Y el deseo de vida es cómo estoy viviendo, cómo me estoy alimentando, cómo estoy fluyendo, no solamente con mi cuerpo, sino también fluyendo con la vida misma. Ahora con el COVID, de las cosas que más se me ha presentado en terapia o en consulta, son varones que han bajado considerablemente su apetito sexual. ¿Y cómo no van a bajar su apetito sexual? Si el deseo de vida está más presente y latente en sobrevivir a una pandemia. En sobrevivir. Claro, don Cheto, en sobrevivir en una economía, en sobrevivir en circunstancias donde estás viendo que cada día se te está muriendo gente alrededor tuya. Entonces, la líbido, el apetito o el deseo sexual sí tiene que ver la manera en que vives, la manera en que piensas y la manera también en que transitas como hombre. Y si te cargas demasiado el peso de que soy el machín, las voy a poder más. Y cuando dicen 40 y 20, es una manera de mostrarse a sí mismos de que todavía pueden levantar pasiones cuando lo que tienen que levantar en realidad es su capacidad amatoria, queridos amores. Es volver sin más experto las pocas veces que sean, pero que sean más buenas. Calidad, pues calidad. Son diferentes cositas y sí es cierto. Ahorita estamos sobreviviendo prácticamente. Ahora, Evel, usted mencionó varias situaciones sobre la caída del líbido en el hombre, pero tengo una que pensé que le iba a decir y la alimentación también juega un papel ahí. ¿No hubo una pregunta? No, don Cheto sí lo dije. Dije que había que comer bien. Sí, 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 había que comer. Ese es tu problema. Hay que comer bien y hay que ejercitarse. Es un problema. Hay que ejercitarse y hay que comer bien. Y les voy a decir porque en el caso del varón, por ejemplo, el pene se llena de sangre. Y eso que significa, pues no solamente un sistema nervioso, sino también corriente sanguínea. Que lo que hace es su mente y su corazón empieza a bombear sangre y su mente dice, estoy excitadón. Me gusta la chavalona. Me siento jacarandosón. Mando el mensaje directo a genitales. Ahí empieza a bombear sangre el corazón en el piso pélvico. Y qué es lo que realmente se manifiesta. Algo físico, o sea, una erección. Pero si tu cerebro dice, tengo que cumplir, aquí estoy, pero en eso te aventaste un pozolón, chavalones, ¿no? Unos taquitos de suadero, tres chelas y más si me fumé un cigarrito, ya saben de cuál, de la hojita verde. Y luego además traigo las arterias tapadas y traigo un ingo de estrés. Y además nos alimentamos de pura vitamina T, torta, taco, tamal. Entonces ahí tus arterias se van obstruyendo, te hacen un sistema más lento. Y la vida sexual también se hace mucho más lento. El ejercicio, las caminatas, no solamente me hacen más ágil, sino que también oxigenan a mi cerebro. ¿Eso qué significa? Pues me hacen ser más creativo, tener mayor cantidad de fantasías, ser hábil para comunicarme y ser mucho más asertivo en manifestar lo que deseo. Pero ¿qué voy haciendo? A medida que voy avanzando en edad, me voy sentando en situaciones de comodidad y me han ido en mi zona de confort. ¿Y qué significa? Pues gobonía mental. Y la mayoría no hacemos un ejercicio de mantenimiento de la comunicación, de la entrega. No perfecciono los ejercicios de masturbación de diferente manera. Yo me siento sumamente contenta, queridos amigos, porque después de estos años de trabajar en el programa, reeducar a un hombre a masturbarse de diferente manera, no solamente es estimular sus genitales y lograr el orgasmo. Es atravesar un trayecto de placer, de conocimiento y de empatía con tu propio cuerpo. Y es ahí donde vienen los orgasmos cargados como fuegos artificiales, no como ahorita y corriendo porque me tengo que dormir. Y órale, porque tengo ganito. El chiste es seguir agarrando el equilibrio y el balance entre sentir, fantasear, experimentar y contactar, queridos amigos. Entonces, todo esto es importante para lograr que la libido en los varones sea constante, sea latente y en la mayoría de ellos, pues obviamente vaya en crecimiento total. Oye, Edel, por ejemplo, no lo digo por mí, pero por los que tienen problemas, ¿hay algo que se pueden tomar o comer como para andar más sanos de allá, más efectivos o nada? No, nada, querido amigo. Oye, y muy buena pregunta, Chino, ya hace rato que no me haces. Es que le urge, miga, por eso dice que es un amigo de un amigo. Oye, pero eso es como ya ves que dicen que, ay sí, unos marisquitos que para esto y que sabe cuánto son. No, 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 el asunto tiene que ver únicamente, por ejemplo, en mis sesiones de terapia lo que trabajamos es ir despertando tu interés y descubrir tu cuerpo de diferente manera. Dicen por ahí, no lo dice el pescado, enséñalo a pescar. Tú le das una pastilla, la pastilla azul, por ejemplo, lo que te garantiza es que tu pene esté firme, pero eso no te da deseo sexual. Ojo, ojo, solamente te da un mecanismo para que el pene es erecte, pero no te da para que tengas ganas, para que te aumente el alivio o el apetito. Exacto. Y eso lo vuelve un sexo totalmente mecánico. Claro. O sea, que estoy canalizando mi energía únicamente a los genitales y eso es totalmente absurdo. Hay un ejercicio que me encanta encargarles en la terapia, me fascina y es cómo aprendo a desear. ¿Les quieren que les dejen la tarea? Tengo tiempo todavía. Me encantaría a mí. ¿Cómo aprender a desear? Exacto. ¿Cómo aprender a percibir qué deseo y qué estoy más presente y latente que nunca? Desde la mañana van a elegir en su casa una manzana. Si no la tienen, pues vayan corriendo ahorita al market, ¿verdad? Y cómprense, pero elijan la más bonita, la que más desea, la que piensen, que es la más jugosa. ¿Ok? Entonces, agarra usted Don Cheto, Giselle, Chino y toda la cabina. Va, amiga. Y tus amigos. Oye, total, que estamos solitas, ¿verdad? Agarramos una manzana y se la llevan todo el día con ustedes. Se suben al auto, ponen la manzana a un lado y dicen, oh, la manzana, mira, estoy más loco que una cabra. Es que, exacto, es que este chedel, mira, que me hace hacer esos ejercicios. Acompáñenla, huélanla, pásensela por la cara, la ponen a un lado. De su escritorio, allá a un lado de la, oye, se van a confundir ustedes con sus manzanas en la mesa, ¿verdad? Ponemos la manzana, estarla observando todo el día, la volvemos a tomar, la volvemos a tomar. Si les da ansias, agarren la manzana, muérdenla tantito, pero no se vale quitarle un pedazo, el pedazo. Es solamente, ah, quito las ansias, continúo, regreso a casa, seno, disfruto. Sigan viendo la manzana y cuando llegue el momento de acostarse, van a ir metiendo poco a poco, totalmente desnudos o desnudas, van a meterse poquito a poco los pies a las sábanas. Entonces, levantamos los pies, movemos y luego hasta las rodillas. Otra vez movemos, le damos vuelta hasta la cintura. Una vez más, acomódense, disfruten de la sábana, sientan que es su aliada, que es la que más les acurruca y les vela sus sueños y sus pasiones, hasta quedar totalmente, totalmente cubierto de la sábana, así tocándose con la sábana, se dan la vuelta, se giran. Hasta ese momento del día, hasta ese momento del día, les doy permiso de que se coma la manzana. Ya me había asustado yo, vale, como digo, se meten, ya dije, y no vaya a ser. Mira, voy a agarrar una manzana, me gusta mucho, las Honeycris, ay, las Honeycris, ¿qué son esas? Las Honeycris, una clase de manzana. Yo nomás le manejo la manzana verde, la roja no me gusta. Ay, Fiji, Galapé, Galapé, este, Honeycris. Mira, Cárdenas, un placer hablar con usted, y hoy que nos, pues sí nos digo la mera neta, sí decaemos, pero por muchos factores, ojalá que las muchachas nos den quebrada, porque si no es todo tan fácil. Vean que uno trabaja, paga los billes, y llega a la casa, y todo se le cumple. Y otra situación, pues aprender a hacer otras cosas para cuando sea el momento, pues ahora sí que sea disfrutable, y no ganar, hay que una vez cada 15 días, y el día que es. ¿Cinco minutos? ¿Cinco minutos? A nada, no, ¿cuál? ¿Cinco ya quisiera? Cinco, cinco, te va re bien. De plano. Vamos a buscar otras formas, ¿no? Como todo en la vida. Este, y pues sí, no es lo mismo los tres mosqueteros que 10 años después, eso lo podemos ver en cosas lejos de lo sexual, como por ejemplo, una persona de 25 se puede desvelar y empedarse y amanecer crudo y anda como si nada. Ya una de 35, ya no, no así mal. Edelmira Cárdenas, un abrazo para ti, y tus redes sociales, ¿cuáles son, querida? Claro que sí, don Cheto, y amigos, es Twitter e Instagram, arroba sexualmente Edel, y Facebook, edelmira.mastersex, y el ejercicio de la manzana es para que te des una idea que tanto deseas en el transcurso del día. Para eso es la manzana. Síganla en su red social, la mejor sexóloga de México, todos los viernes a Edelmira Cárdenas. Son Cheto al Aire Señores, de vuelta y la mano, que sea fan de ir a las tiendas de dólar. Yo creo que todos. Yo creo que todos, ¿verdad? Yes, of course. Aunque digan que no, entras y con 10 bolas sí te traes un guatey. Te traes un guatote, sí. Guatey, o sea, bien. Sí, ahí con 50 barros llegas con carros copeteados. En otras marquetas no. Ok, pero luego dicen que ese tipo de negocio, que está teniendo mucho auge ahora con la pandemia, puede causar una inflación. Para eso tenemos aquí, invitamos a un experto en finanzas. Ella es graduada de la Universidad de Yale y está con nosotros la experta en finanzas, la señorita Dicel Bravo. Bienvenida. Muchas gracias, don Cheto. Gracias por su invitación a su programa. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Bienvenida. Aquí, pues, esperando aquí, haciéndole un campito a su segmento. Adelante. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con esta tienda y por qué? Pues, bueno, este crecimiento para tiendas como el famoso Dollar General en algunos lugares o Dollar Tree. O Dollar Tree, 99. Efectivamente. Hay hasta de 5 dólares. No sé si ha visto también esas tiendas. Oh, Five Below. Exactamente. Pues, dicen que, analistas, dicen que hay más de 34 mil tiendas de dólar en todo Estados Unidos. Esto es lo que se encontró. ¿34 mil? 34 mil en todo Estados Unidos, don Cheto. Pero lo que está llamando la atención es de que después del COVID y durante, más bien, la gente ha estado comprando ahí mucho más. O sea, notaron el boom, ¿no? Pues, obviamente, la gente quería ahorrar dinero. Pero, esto es lo que tienen, lo que tienen miedo en estos momentos es que las tiendas que tienen, por ejemplo, productos frescos, este, las tiendas básicas en las que a lo mejor vamos a comprar nuestras cosas todos los días. Cada vez están perdiendo más clientela porque la gente está optando por ir a comprar cosas básicas a estas tienditas del dólar. Porque, básicamente, podemos encontrar todo, don Cheto. Ahí hasta tienen hasta comida, tienen... No, yo he salido de ahí hasta con colores y libros para colorear y... Todo, juguetes, a todo. Supuestamente, los estados que notaron más drástico este cambio es como Nueva Orleans, Oklahoma City, Cleveland y Atlanta. También Fort Worth, Tulsa, Mesquite y Kansas City. Ellas fueron las que notaron más, ¿qué? Más el impacto de que cada vez están... Este ya va ahí que en lugar de a tiendas regulares. Ahora, ¿de qué estamos hablando por tiendas regulares? ¿Walmart, Stargett o qué tipo? Sí, tiendas donde compras tus cosas, por ejemplo, no sé, el Ralph's aquí en California, este... Sí, pero... Ok. Sí, pero ¿qué? Ahí yo no estoy, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Porque las tiendas grandes acabaron con la pequeña economía familiar. Los monopolios grandes. Las tienditas de la esquina. Las tienditas de la esquina. Eso ya se acabó. Aquí en Estados Unidos, para la gente que lo escucha en México, ya no hay tienditas de la esquina. Muy raro. Son cadenas grandes. A lo mejor en el barrio hay una licor de un chinito ahí, como que era. O de un latino por ahí, en casos muy raros. Pero tú no lo sabes, chino, pero en Estados Unidos, en los 60s, 70s, era pura tienda. La carnicería era de una family home, que le llaman en inglés, que son dueños de una familia, son dueños. Las carnicerías, las pequeñas marquetas, todo eso, eso era lo que había. No había supermercados grandes, obviamente había, pero no había, así no. La gente iba a comprar su galoncito de leche, su revista allí. Sí, no, ahora ya son cadenas grandes. Llegaron a entrar las cadenas medianas, porque antes eran las grandes, pero en un momento fueron las medianas, que eran las tiendas, ya que las Ralls, que la Bose, Ebony, esas tiendas, entraron y empezaron a acabar con los pequeños negocios. Tú ahorita, el otro día fui para yo, a un mandado, a la ciudad de Ventura, California. Entonces, la calle está la main, que es la, pues ahora sí que es la main. La principal. Voy viendo carnicerías. Todavía había carnicerías, carnicerías, este, y entonces empecé a pensar y dije, cada vez son menos las carnicerías que hay, porque ya la gente compra carne en grandes, de parte, de ese tipo de supermercados, ¿no? Y dije, yo me acordé, pues, de que antes había, donde yo vivía, siempre había carnicerías cercas. Ahorita no necesariamente hay carnicerías cercas como antes. Ya se acabó todo eso. Yo recuerdo cuando yo estaba aquí, tú no, no había ni siquiera tiendas de electrodomésticos gigantes. Eran pequeñas tiendas de, un, para comprar un colchón, un, un, un refrigerador. Gracias, ¿quién era? Eran tiendas que hasta se llamaban Rodríguez Furniture. Hasta tenían el apellido de la, y ahorita no hay, ya todo es en la, en las tiendas grandes. Las tiendas grandes, ¿cómo se llaman? Las de, como moblerías grandes, las... Eh, Ashley, Ashley Furniture. Ashley, Casalinde y todo eso, ¿no? O sea, entonces, ahora ya, los supermercados grandes están diciendo que las 99 les quitan el negocio. ¡Hello! Ustedes hicieron eso. Unas decálpolas de arena, chavalos. Eh, si es cierto, ¿verdad, Duchito? Pensándolo de esa manera, sí tienes razón, porque básicamente en estas tiendas ya encuentras todo menos, a lo mejor la cadena de 3. Y luego llega a las cadenas grandes, llámese Walmart, llámese Sam's, llámese, este, Target, llámese... Costco. Costco, y le da una, pero le da un golpe grande a esas tiendas que pensamos que eran cadenas grandes en su momento y que resulta que no eran tanto. Entonces, esto es un tiburón, el pescado más grande se va comiendo al más chico siempre. Bienvenidos al capitalismo, señores. Sí, porque Walmart, ahora entras a Walmart y hay de todo. Ya hay de todo. ¡Todo! La Walmart que está aquí enfrente, que es, porque hay unas chaman Super Walmart, o hay unas Walmart como que, no sé si a la sorda, pero es como que tiene más cosas. No sé si a la sorda, creo que se llaman Extralar, no, las Extralar son las Smart and Final, ¿no? Sí, las... Pero hay unas Walmart que son un poquito más high-end. ¿Oh, sí? Sí. No manche. Que tienen otro tipo de producto, son como más... Más nae. Más arribita. ¿A poco? O sea, dependiendo del área. Sí, claro, ahí te va. Yo voy a la Walmart de la casa, que tú has ido a esa Walmart de la casa, chino, y es una Walmart normal. Vea, ¿ha sido la Walmart de aquí? Sí, sí. Está mucho más grande. Mucho más grande. Y tiene otro departamento de carnes y de frutas y ese jale. No, allá en donde yo vivo es un... Banequisona. Banequisona ahí con pan y tres naranjas, güey, ¿no? Vamos, güey, aquí es un lugar... Está perrón a la de aquí. Ahora, ¿has ido a la Target esta de enfrente? Sí. Está bien, pero vete a la Target por la casa, ahí venden jugo, naranjas, y todo tipo de frutas y verduras. Ah. Esta no. No. Oiga, no me he notado de eso. No salís, no salís. A ti te llevan toda la cara. Tú puro Whole Foods, güey. ¿Qué? ¿Puro Whole Foods? ¿Puro Sprouse? ¿Puro Sprouse y Whole Foods? ¿Así cuando, güey? No, ¿qué le pasa? No, entonces ahí está. A mí no me gusta, tiene eso para... Aparte, es que es para gente rica, puro su marca, puro orgánico. ¿Quién? 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 ¿Las esas marcas? No, la que tiene su pura marca es la Trader Joe's. No, no, es Tater, ¿no? El Trader Joe's trae pura su marca. No, la Whole Foods no tiene su pura marca, pero sí tiene puras marcas que no... No conoces, pues, porque son pequeñas empresitas caseras, muchas de ellas, que hacen cosas orgánicas. Yo me procuro gluten free, no sé qué, y puro vegano. Pero tú vas a una de esas y con 200 dólares sacas una bolsa con tres cosas, ¿no? Que porque esto y que porque el otro. En fin, así está, así es el capitalismo, así son las reglas con las que se juega este Hale y ahí están los resultados. Don Cheto. ¡Eh! ¡Señor, mi recito lindo! I love Fridays, me encantan los días. ¿Por qué you love in Friday? ¿Por qué you no love in Monday? Pues porque estamos jóvenes, viejón, sí. Siempre yo, ¿sabe que tengo mucho en mente eso que...? ¡Qué rico! Y una vez usted dijo, aprende a amar los lunes como si fueran viernes. No, todos no llegamos a este nivel. No, yo nomás digo que no hay que poner todo tu energía, tu felicidad en que sea... Ay, pero es que es difícil, Don Cheto. Yo entiendo la felicidad que dé el viernes. Mire, por ejemplo... Pero tanto así como esperar el viernes. Mire, los viernes normalmente pagan, ¿verdad? Ajá, sí, sí. ¿Qué más felicidad quieres como eso? Sí, por ejemplo, este fin de semana, los buquis. ¿Eh? Entonces iré. No va a ir a los buquis entre semana, ¿no, viejo? Y los dos días, que no vaya. ¡Va a ir los dos días, viejo! ¡Va a ir, va a ir! Y me critica a mí, viejo. Ay, porque se va a ver bien mal que va a ir dos días a ver a los buquis. No sé, chino, no sé. No quiero hablar del tema. ¿Qué consiguieron boleto? Ay, ni vele. Ni vele, diría Gerardo Ortiz. ¿Sabes cuánto anda ahorita un boleto para los buquis? Así pues en el... No en frente, en la primer fila. En el pit, en el pit. Pero en el primer cuadro de... ¿En la fila 10? En la primer... No, pues de la 1 a la 23. Por eso, la 10. ¿Cuánto, viejo? Entre 600 y 900 dólares. Un tique. ¿A más barra que Bad Bunny? En la primera sección. ¿Cuánto vale Bad Bunny? No, Bad Bunny estaba como a 3 mil dólares. No, pero qué, 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 qué. O sea, yo voy, yo pago 3 mil por Bad Bunny. Si también tocan los buquis allí. Es la coquera que sea. Bueno. Señores, vamos a prepararnos para Notiche. En este viernecito lindo que es 27 de agosto. Buenos días para todos. Qué bueno que están con nosotros. Se les aprecia, se les quiere mucho. Y prepárense para que lo informemos en el siguiente segmento que es Notiche. Los controles. La chica Ferrari anduvo por ahí en Zacatecas festejando el cumpleaños de su señor padre que por fin lo conocí en un video. Señor remangado zacatecano así bigotón. Bigotón el señor. Bigotón. ¿Cómo le dicen a ver el rancho a tu papá? Don José. Don José. Sí. Oye, mana. Y no te, no te jalaste ya un Zacatecano. No, ya vi donde hicieron la fiesta. No, no, te casas bien vieja allí. En el rancho. En el rancho allí, hambre. No había nada y no había muchachos. Sí. Sí. Había uno que decía esto es y está más o menos. Joven, pero. No, no te llenó el ojo pues. En el pueblo. ¿Cómo? Ya cambió el radio aquí. Se agarraba lo que fuera. Hasta así caras. No, no te regresas. Y seguimos disfrutando de Don Cheto. Llegó el momento de oír las noticias como a ti te gustan. Al estilo de Notichet. Señores, damas y caballeros, bienvenidos a Notichet en este viernes 27 de agosto. Ya estamos listos aquí. La chica Ferrari en los controles. Ella. Giselle Bravo. En el micrófono. En el micrófono. ¿Qué? Eso soy yo medio, ¿quién sabe cómo? Pues sí, aquí lo tengo. El chino en el micrófono. ¿Ah? Pues también. Y también yo, pues ni moque no. Pues claro. Ni moque no. Oye, Saíd García Solís. No, esto va a estar en el programa. Probablemente solo en espectáculos. Señor. Listo para diga en los deportes. Bienvenidos a Notichet. Lo vamos a informar de la manera más bonita que pueda ver. De una manera clara. Entendido. Y agradable. Y señores, bienvenidos. Oye, Notichet. Señores, 72 muertos por los ataques en el aeropuerto de Kabul. Habló Joe Biden y dice, los vamos a cazar también. Papi, Biden se va. Se va a ventano. Si le encanta la guerra a Biden. Le encanta la guerra. Mientras tanto, el Distrito Escolar de Los Ángeles en pánico. Ya hay el primer brote de COVID-19 en las escuelas. Les tengo todos los detalles. Además. Siete policías que atendieron el asalto en el Capitolio. Ahora van a demandar a Donald Trump. Le tengo los detalles. Van a demandar. Van a demandar al viejón. Los deportes. Tito Padilla. Cristiano Ronaldo al Manchester City. Mbappé ya firmó con el Real Madrid. Eso y más. También en los espectáculos. Me desearon hasta la muerte, asegura Remy Valenzuela. Dice que un asunto familiar se salió de las manos. Y que no todo lo que se dijo es verdad. Irina Baeva le responde a los que dicen que Geraldine Bazán siempre será la esposa de Gabriel Soto. Y ella es solamente una cualquiera. Y sigue la polémica de Julio César Chávez. Dice que está separado de sus hijos por apoyar al Canelo. Y ellos dicen que por eso. Por eso no es. Comenzamos. Esto. Esto es Notiche. ¿Usted a poco cree que no se viven bien con sus hijos? Se llevan muy fuerte ellos. Pero pues siempre ha sido de carácter. No, pues no. Chávez se apoya al Canelo y todo. Pero tampoco nunca ha dicho que ya es el más grande. Aparte siempre ha dado su hijo. ¿Usted no cree que Julio César Chávez en su interior de su ser quisiera tener un hijo como Canelo? Pues deportivamente. De por sí, exacto, a eso me refiero. Pues no se puede tener todo pues en la vida. Por eso. Yo tengo que ser uno, pero. No pues, tampoco es algo que digas tú. Ay, pues sí, pues mis hijos no son como fulano. Pues ya no. No, tampoco por ese lado no. Encarnación no pintó para locutor nada. No, no, me habla peor que la Ferrari, ¿vale? Está más pocho que la Ferrari. Está más pocho que la Ferrari. Como quiera que sea, mejor vamos a hablar de uno que se habla inglés muy bien, que fue Joe Biden, ¿verdad? Sí. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que, pues vaya, que Estados Unidos ha listo una respuesta contra este grupo terrorista que se dominó. Y Estado Islámico Corazán, acusado de los ataques que mataron a decenas de personas en el aeropuerto de Kabul, incluyendo, y aquí es donde dice el que va con todo, miren nomás, 12 militares estadounidenses. Entonces, aquellos que nos atacaron y aquellos que desean hacernos mal, que sepan esto, no perdonaremos, no olvidaremos, los cazaremos y les haremos pagar. Así dijo Joe Biden, desde la Casa Blanca. El mandatario afirmó que está listando ya una serie de ataques contra esta, pues contra esta rama de ISIS que se llama ISIS-K, y dice que responderán con fuerza y precisión en el lugar que escojamos y en el momento que escojamos. Estos terroristas no ganarán, Estados Unidos no será intimidado. Continúan los planes de evacuación, gracias a, van bien, continúan los planes de evacuación para, pues, sacar de ahí a los estadounidenses del país, sacar a los estadounidenses que viven ahí en el país. Tienen hasta el 31 de agosto para sacarlos, son 72 los muertos, 70 afganos y 12 militares de Estados Unidos, después de estos ataques en el aeropuerto de Kabul. Se me hace que va a salir más caro el caldo que las albóndigas, muchachos. ¿Por qué lo dice? No me asuste, a ver, ¿por qué? Porque decían todo, ah, pues ya, ya se va a salir de ahí a Estados Unidos, ya que van a volver. Ya se acabó. Esto va a desencadenar otra cosa, papio. Oiga, ¿no vio que el Donald Trump, este, dijo que si él fuera nuestro presidente, que eso no hubiera pasado? ¿Sacarlos a los estadounidenses? No, pues de todo lo que pasó del atentado y todo eso. Bueno. Ya ve que le encanta. Ya ve que le encanta. Y hablando de Donald Trump, señores, pasamos cámaras y micrófonos con nuestro compañero el chino, que tiene una noticia sobre el expresidente estadounidense y que lo andan demandando. Adelante, chino. Así es, señor. Lo que sucedió en el Capitolio de Washington el pasado 6 de enero está lejos de olvidarse, ya que ahora están demandando siete policías que se encargaron de proteger el Capitolio durante la interrupción el 6 de enero y están demandando al expresidente Donald Trump. ¿Por qué lo están demandando? Bueno, pues simplemente o básicamente lo están señalando. Bueno, básicamente lo están demandando por estar alebrestando a la banda, lo cual señalan el que él fue el culpable de provocar el ataque mortal al Congreso estadounidense. Según la demanda interpuesta por estos agentes, lo que sucedió en el Capitolio de Washington fue la cereza del pastel horneado por el señor Donald Trump con meses y meses de retórica agresiva. Y pues ya sabe, Donald Trump está diciendo... ¡Qué retórica! ¡Qué retórica, disculpe! ¡Ya sorprendiste! ¡Maestro! ¡Qué retórica, Vali! ¡Uy, disculpe! No, no, es que me sorprendiste con hacer esas palabras de mi chino. También que nos llegamos bien perros. No sabía qué retórica estaba en tu diccionario, amiga. No, está aquí escrita y no más la retórica. Ok, ok, ok. Sí, se me hacía raro. Continúe. Adelante. ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda con la retórica ahí? Sabían muy bien que Donald Trump a lo que le tiraba estuvo diciendo que la elección es un fraude y todo esto pues se vio obviamente ratificado en lo que pasó en el Capitolio. Ahora, los demandantes son siete policías que fueron agredidos violentamente, escupidos, les pusieron gas lacrimógeno, sometidos a insultos, etcétera, etcétera. Incluso uno de ellos, que hablaron con él, dijo, a más de seis meses después de lo del 6 de enero, todavía el sueño no ha terminado para mí. Sigo con problemas, con pesadillas. Quiero aprovechar este momento para hablar con mis compañeros sobre las emociones que sigo experimentando. Y andas de caliente. Ya sé, no hay absolutamente nada malo en buscar ayuda profesional. No, no es de caliente. Son los seis policías o siete policías, bueno, son la parte de la policía que supuestamente... Ah, yo pensé que estaban diciendo los que... Los agresores. Agresores. No, no, están demandando a los policías que supuestamente defendieron el Capitolio. Pero eran tan pocos que, pues obvio, no pudieron encontrar a todos y pasaban y los escopían y bla, bla, bla. Y bueno, pues... Gracias, Chino. Ahora están demandando a Donald Trump. No va a funcionar ese jale, ¿no? No. Porque, pues, ¿para qué andan haciéndole caso a la retórica, ¿verdad, de Donald Trump? ¿Verdad? No creo que... Alguien no le hacían caso. No, es que los vatos le hicieron caso a Donald Trump al decir que se metieran. Ay, no, es lo que están alegando o no están alegando. No, señor. La policía, los oficiales que estaban presentes ahí le están demandando a Donald Trump. Ah, los oficiales están demandando a Donald Trump. Sí. Y luego, ¿por qué me vendiste la noticia mal? No, usted está en otro planeta por estar ahí. No, los policías estaban... Que vendieron el capital, le están demandando a Donald Trump. Oh, ok, ok. Le estoy diciendo que ellos mismos se sienten agredidos, los escupieron, los insultaron y por eso están demandando. Ah, entonces puede ser. Pensé que los que... Los que entraron al capital y los madrearon luego. No, 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 no. Es que también allí me cuatro pies para andar de payaso. Eso fue lo que me distrajo, señor. Sí, ya no voy a hacer eso. Bueno, regresamos con la señorita Bravo que anda brava al día de hoy. Con una gran noticia, o sea, mala noticia, pero pues una noticia que se estaba esperando. Algunas personas decían, no, cualquier día va a salir tal y tal cosa y creo que ya salió. Oiga. Ya estudiantes ya salieron contagiados en las... El brote ya, don Cheto, en las aulas. ¿También puedo decir algo? Sí, señor. Ahorita que se levantó Giselle, qué bonito pan se le ve. ¿Le podemos tener una foto? Traes un pan. No la he visto y no la vi. ¡Hombre! Yo no las veo nunca. No, por su color, color, este será color durazno. Pitch. Color durazno que vamos a ese juego con color pitch. Con el emoji del durazno. Regresamos con aquí con la este duraznito maduro. Ese es bravo. Ese es un hombre feo, ¿no? Duraznito maduro. No, ¿por qué? Qué bueno. Ahorita regresamos. Don Cheto. Adelante, Gisellita. Vamos contigo y la noticia, hija, esta mañana. ¿Por qué suspira? Porque te escuché afuera del área hablando ahí con la Ferrari, viendo TikToks de muchachos guapos y que hay todas locas. Lo único que tengo que decir que arriba Cuba. Pero bueno, esa es otra historia. El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles informó el día de ayer el primer brote de COVID-19, lo que tanto temían todos los padres, Don Cheto. Los contagios por coronavirus se registraron en el distrito de Grant Elementary en Hollywood, donde se reportaron 11 casos confirmados entre estudiantes y personal en solamente un salón de clases. ¿Qué fue lo que sucedió, Don Cheto? Las autoridades escolares indicaron que los alumnos de este grupo, donde se ubicaron los contagios, continúan con sus estudios y obviamente en cuarentena desde casa. Pero esto orilló también de que 3.500 estudiantes se encontraran guardando cuarentena en sus casas gracias a esto. Solamente llevan 14 días de que regresaron a clases, Don Cheto, y apenas esto está sucediendo. ¿Se empeorará la cosa? Como decía el Buki, se veía venir. Sí. Acaba la canción. De plano. Híjole. ¿Cree que regresemos a que los niños vuelvan a tomar clases desde casa? Es que yo creo que es importante que van a la escuela. Sí, interactuar con niños y todo eso, la experiencia. Mi hijo andaba todo emocionado porque Justin es su segundo año de como la secundaria, el middle school. Y el primer año, pues por la pandemia, fue desde la casa. Y ahora que le tocó ir. Andaba bien gustosito. Sí, porque le dieron que su locker y que salía de una clase y se iba a otro salón. Y era la primera vez que experimentaba eso. Y anda contento. Entonces yo creo que sí es bueno que interactúen con más niños. Sí, vale. Pero pues no, que no vacunaron a los morros. No, los míos están vacunados. Como que era bueno. Gracias. Como que era chino. Señores, pues hasta hace rato, todavía hasta hace rato, se hablaba de Cristiano Ronaldo que iba a llegar al Manchester City. Pero ahora el Manchester United entra a la pelea y ahora se habla de un regreso de CR7 al Manchester United. Eso y más al regresar con Tito Padilla. Para todos los que iban para Primera División, pero se les fregó la rodilla. Los deportes con Tito Padilla en Doncheto al aire. Señores, Tito Padilla ya listo con los deportes. Extra, extra. Cristiano Ronaldo, el Manchester United, le está haciendo ojitos, Tito. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que se encuentre, feliz inicio de fin de semana. Exactamente, Tito. El hecho es de que Cristiano Ronaldo no jugará con la Juventus. Eso ya lo tenemos claro. Incluso su entrenador dijo, no vendrá, no estará, no jugará. O sea, usted le puso el cascabal al gato, Doncheto, el día de ayer. Hablamos de que iba al Manchester City, que los petrodólogos, pues ahora lo dijo bien también. El Manchester United, alza la mano y allá en el Manchester United no le hacen mal los ojos. Dice, bueno, pues yo no descarto de que llegue. El entrenador Olegard dice, no descarto, no digo nada, quién sabe. O sea que está una disputa en Inglaterra por Cristiano, por CR7. Bárbara en los Manchester, Doncheto. ¿Qué le parece? No, menti, yo a mí me gustaría verlo más bien en el United, que en el City, te voy a decir la verdad. Es como un regreso a la edad de Cristiano, es como un regreso al Old Trafford allí, bonito. La verdad, yo también, en este momento estoy de acuerdo con ustedes, lo que estamos sagrando que sí que no, pero en este momento yo también me gustaría verlo ahí porque, bueno, pues sale de ahí, bueno, no de ahí, se arrancó en Portugal, pero se dio a conocer, fue grande, hizo historia en el United y pues sería un buen regreso, a lo mejor una terminación de carrera en ese club, ¿no, Doncheto? Sí, pero ahora también, Cristiano Ronaldo, usted dirá viejo, pero el vato a sus 36 años. ¿Viejo de dónde? No, no. O sea, futbolísticamente. Hablando de fútbol, 36 años en el fútbol ya está ruco, pero, no, hombre, el vato, son de los que conozco que son adictos al ejercicio. Al ejercicio. Mil, imagínate, mil, así lo pongo, a ver si tú lo puedes hacer este chino porque ya ves a mil abdominales en una sesión se avienta el señor. ¿A poco? Yo hago tres huellas y me da un calambre y así. ¡Oh, ya, fue la cosa! ¡Ah! Me empiezo a ver así como gusano, así. ¡Tortícolis ahí, tortícolis! Yo la hacer, la hacer las 30 con la maquinita que te ayuda. ¡Ah! No, pues eso es un persona, es una máquina. Yo siempre he dicho que Cristiano Ronaldo es como un futbolista que es como hecho en el gimnasio, que puede hacer el gimnasio, en el campo, en el sentido del entrenamiento. En cambio, Messi, pues es... Natural. Es un natural. Es un vato. Ya lo tenía, ya lo traía. Y es la gran incógnita, ¿no? De que esté mejor, como un vato disciplinado, que se va haciendo conforme a la disciplina y el trabajo, o un vato que nace y nace así. ¿Las dos se valen, Don Cheto? Las dos, las dos. Es como se desarrolla. Yo creo que Cristiano Ronaldo, 43 años y va a seguir jugando como la fresca mañana. No, 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 ni que fuera bufón, no, sino a este nivel de que está jugando fútbol en Europa, no creo que cuarenta y tanto lo puedo ver. Pero ya lo vas a ver aquí en la MLS, ¿no? Sí, en la MLS, ¿no? ¿Sí crees que llegaría a Cristiano a la MLS? Sí, sí, sí. Sí. Es que mira, la MLS es una liga que deja tú lo competitivo, la calidad de vida que ofrece Estados Unidos para ese tipo de personas. Ya, o sea, lo que le ofrecen está chido. Y lo que te ofrecen es la liga y la ciudad donde vives y el tipo de cotorreo aquí. Y aparte al traértelo y jugar en un equipo es garantizado que el equipo... Vender playeras, vender todo el año ya soldados a la vez que juega. Bueno, Tito Padilla, así está la situación. Y ahora pasamos al Real Madrid y a Kilian Mbappe. Se va que dicen que ya está todo hecho, Tito. Don Cheto, se dice que ya está todo hecho, incluso el mismo hermano del dueño por ahí del PSG, esa corta, ya la playa de que ya tiene, entre comillas, ok, no es esa, pero se ve que la del Real Madrid, se ve que es el nombre de Mbappé, o sea que casi, casi, con eso están diciendo que sí, serán los fichajes, el de ya sea Cristiano hacia Inglaterra y el de Mbappé al Real Madrid, serán los fichajes más sobresalientes desde Messi, Cristiano y Mbappé en este verano, Don Cheto, ¿qué le parece? Hijo, ¿te imaginas? Oye, tendríamos un verano de locura, de nunca visto, de tantos cambios tan grandes, ¿no? Sergio Ramos, se fue a del Real Madrid, se iría a Cristiano Ronaldo de los Juventus, obviamente lo de Messi que es muy grande. Ahora sí, Tito Padilla, pasemos a nuestra liga, ¿qué tenemos el fin de semana? No, no, permítame, permítame, permítame rápidamente, le voy a dar dos grupos, ya están listos los grupos de la Champions League, pero hay dos grupos que se dicen de la muerte, usted dígame si sí o si no. El grupo A, el Manchester City, que si llegara Cristiano Ronaldo ahí, se enfrentaría de inmediato a Ramos y a Messi en el París, está, en el grupo A está Manchester City, París, el Leipzig de Alemania y el Brujas, y en el grupo B, que para mí es el de verdadero de la muerte, Atlético de Madrid, Liverpool, Portugal, digo, el Puerto de Portugal y el Milan, don Cheto, ¿qué le parece el grupo B? No, está bueno, está bueno, pues por eso la Champions es una chulada. Ahora sí, Tito, vamos a la nuestra... Ahora sí, don Cheto, vamos a ver rápidamente, juega, arranca la fecha número 7 del fútbol americano, los de Mazatlán recibirán al San Luis, los Camoteros del Puebla le harán los honores a los Gallos Blancos, Cholocincles de Tijuana, duelo de frontera le harán los honores a Monterrey, Chivas Rayazos del Guadalajara se enfrentarán a los Rayos del Necaxa, Tigres al Atlas, León al América, buen partido, León América el día sábado, es el que cierra el sábado, y el día domingo Toluca recibirá Pumas, Santos se medirá a los Bravos de Ciudad Juárez, y el Cruz Azul cierra la jornada número 7 recibiendo a los Tuzos del Pachuca. Así están, para seguir, don Cheto, pues el de Chivas contra Rayos, que a lo mejor será el último de Bucetich, el de León contra las Águilas, y el de Cruz Azul contra Tuzos del Pachuca. Esto es una seguida, don Cheto, ¿qué le parece? Se va a poner bueno, Tito Padilla, muchas gracias, hijo, y ahí estamos pues en contacto como quiera que sea, mi querido Tito Padilla, tus redes sociales y quien. Tito Padilla 7.4, todos juntos en espacios, o Tito Padilla Deportes en Facebook, Instagram, también en Twitter, tendrá bastante información deportiva, que tenga un excelentísimo deportivo fin de semana, yo me voy, me borro, me suro, me desaparece un tiendico, fuga, deporte, Tito Padilla. Tito Padilla, regresamos con Zahí García Solís, los espectáculos ahí. Al volver, señor, me desearon hasta la muerte, asegura Remy Valenzuela, y dice que un asunto familiar solo se le salió de control, y que no todo lo que se dijo es verdad. Irina Baeva le responde a los que dicen que Geraldín Bazán siempre será la esposa de Gabriel Soto, y ella es solo una cualquiera. Y sigue la polémica con Julio César Chávez, dice que está separado de sus hijos por apoyar a Canelo, y ellos, ellos lo desmienten, se lo cuento al regresar. ¿Quieres saber qué está pasando en La Farándula? Aquí está el que te cuenta y le aumenta, Zahí García. Señores, espectáculos con Zahí García Solís esta mañana. Buenos días, hijo. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos, y más allá de las fronteras, en este viernes de pintar de la nariz roja al payaso. ¿Cómo está mi gordo favorito de la radio? ¿Cómo está? Bien, Ijin. ¿Tú cómo andas? ¿Cómo sigues? Señor, mucho mejor, gracias a Dios. Mucho mejor. Ya el lunes, primero Dios, ya regreso a la cabina. Entonces, gracias a toda la gente otra vez por sus mensajes. Comenzamos con la información de los espectáculos. Don Cheto, quiero comentarle que Remy Valenzuela dio una entrevista en exclusiva desde Guadalajara, Jalisco, donde fue a grabar dos temas para su próximo disco. Aprovechó, como lo comenté, para echarse un palomazo en un bar. Y bueno, ahí, en esta entrevista que le dio a una reportera, que al parecer es su amiga, pues comentó que muchas cosas de las que se dijo de que él golpeó a la novia de su primo y las imágenes que salieron y muchas cosas, dice que sí, no dijo que no era verdad, pero dijo que mucho de lo que se había dicho no era verdad. Y además dijo que era un problema familiar que solo se salió de control y que incluso hubo gente que lo amenazó de muerte. Escuchemos lo que dijo Remy Valenzuela. Y de repente llegan los mensajes, pues, de que ojalá y te mueras, ojalá y te metan a la cárcel, ojalá y yo, bueno, tranquilo, o sea. Pero esta vez es un asunto familiar y yo siento que mi familia siempre la he tenido oculta o siempre la he tenido a un margen, por favor, que son cosas familiares y siempre lo han sabido. Hay mucha gente que no sabe que tengo hijos, hay mucha gente que no se sabe cómo se llama mi familia. Yo no me esperé tanto tiempo por ocultar nada, sino por mi tranquilidad, por la tranquilidad de mi familia, por la tranquilidad de mi gente. O sea, vamos dándole calma a la cosa, ¿no? A todo el rollo. Pero sí les pido el respeto que es algo familiar. Es algo familiar y lo resolvimos en familia, lo repito. Y bueno, es la primera vez que se me sale del control algo familiar. Públicamente yo alego y peleo con el que sea, ¿sí me entiendes? Pero esta vez, pues, les pido un respeto porque es un asunto familiar. Ok. Pero sí les bajó vara. ¿O usted cree que no? Sí, no dijo que no lo hizo. No dijo que no lo hizo. Dijo que él trata de mantener muchas cosas en secreto, que mucha gente no sabe ni siquiera que es papá. Mucha gente no sabe quién es su pareja sentimental. Mucha gente no sabe nada de su vida familiar porque él ha tratado de, por lo menos eso, mantenerlo en secreto. Pero ¿qué fue el que regolte Pacheck y el primo golpeado o no? Sí, el primo y la novia fueron ante las autoridades a poner una denuncia con las imágenes de todos los golpes que le propinó. Sí, o sea, en ese sentido ahí, Remy, sí está bien. O sea, es familiar y yo soy muy de acuerdo en eso. Sí, señor, pero discúlpame. Remy, si tú eres una persona pública y me haces algo que se considere un delito, tonto yo si no llamo a los medios para que se haga grande y realmente pagues. Sí, para quemarlo, pues. Sí, eso es lo que iba yo. Una cosa es ser una persona pública y su privacidad familiar y esa cosa. Y otra cosa que alguien de la misma familia filtró lo que sucedió y de allí se haga el desbarajusti que se hizo por consiguiente. Ahora, la violencia no se perdona y sea pública o no, se tiene que hacer algo. Porque se aseguró el primo y la novia de que se hiciera por lo menos justicia, don Cheto, se aseguraron ellos diciéndole a los medios, porque también hay que decirlo, los artistas y la gente con dinero en México muchas veces se quedan impunes cualquier cosa que hacen solamente por ser famosos o por tener dinero. Exactamente. Entonces, ¿de qué forma yo voy a asegurarme de que lo que me hicieron me lo paguen? Pues hablándole a los medios para que se haga público. Bueno, pues ahí está con lo de Remy Valenzuela. Ok, por otro lado, Irina Baeva hizo un Q&A, dicen por ahí, don Cheto, una sesión de preguntas y respuestas en su Instagram. Y entre muchas cosas que le preguntaron, una de las preguntas que además ella publicó, puso, ¿estás consciente que Geraldine siempre será la esposa ante Dios y tú solo una puh gratis? Oh, my God. Eso fue lo que le preguntaron. Ella lo publicó y le responde. Y por lo que veo, eso a ti te quita el sueño. Bendiciones. Fue lo que le puso Irina Baeva, diciendo que a ella le vale gorro y un cacahuate lo que la gente sigue opinando de su relación con Gabriel Soto, que ella es la que está con él y que no le importa la gente que sigue echándole hate. A ver, ponme en contexto. Irina Baeva es la nueva novia de Gabriel Soto, ¿verdad? Sí. Sí, don Cheto. Bueno, nueva ya, digo, yo creo que ya hasta se van a llegar al altar. Llevan más de tres años juntos. Ok. Y la ex de Gabriel Soto es esta... Geraldine Bazán. Geraldine. Y Geraldine era su esposa y tiene dos hijos con ella. Y acuérdense que el problema de esto fue que Gabriel e Irina hicieron una telenovela y cuando Geraldine los encaró o iba incluso a las grabaciones porque sentía que algo raro había ahí, los dos le negaron que andaban juntos y resulta que sí andaban. Entonces, si hay algo en México que las mujeres o mis comadres que nos están escuchando no perdonan, es que a alguien le baje el marido como si ella fuera la culpable y el otro no. ¡Oh! Sí, porque hasta el día de hoy a la que se tragan todo el tiempo es a Irina y no a él. Bueno, pues sí, que desbarajustio, men. Sé que le ven a este güero, men. Sé que le ven. A la Ferrari se le gusta mucho. He's hot. He's hot, dice la Ferrari. He's hot. Y es agradable en persona. ¿Qué pensará la gente de mí? He's hot. También pensará he's hot. No. He's fat, vea, más bien. He's adorable. Es adorable. He's fat. He's fat. Bueno, ¿qué más ahí? Oiga, don Cheto, hoy una entrevista que se hizo viral esta semana y bueno, es una entrevista que le dio Julio César Chávez, el boxeador, gran boxeador mexicano, a Jordi Rosado. ¿Qué le dijo en esta entrevista? Entre muchas cosas, don Cheto, que desde la pelea de exhibición donde estuvo con Canelo Álvarez en Guadalajara y él se subió a apoyarlo al escenario, sus hijos Omar y Julio Junior no le dirigen la palabra y están peleados y enojados con él. Si no he escuchado la entrevista, aquí está una partecita. Es un poco triste, un poco complicado, siempre ha sido complicado la vida con mis hijos por las comparaciones que ha habido siempre, sobre todo en el boxeo y después de ellos ver a su padre caer en lo más bajo. Ha sido muy difícil para mí, Jordi, muy complicado, la verdad, esa relación con mis hijos. Yo los adoro, los quiero mucho, pero ahorita no me hablan, están enojados porque subí al Canelo ahora que hice la exhibición, porque el Canelo subió al ring conmigo. ¿Por qué no subieron ellos? Pues le digo, el muchacho estaba bien alegre, yo lo subí porque me nació, le dije, ustedes son mis hijos, ustedes me han subido y se enojaron conmigo, no me hablan. No, ves que los morros tienen que entender que él tiene como de alguna manera, no sé si la palabra sea compromiso, pero voy a poner la palabra, un compromiso atlético, pues por lo que él significa, pa'l boxeo, dice él, pa'l boxeo mexicano, ver al otro que a la generación siguiente. Claro. En realidad la generación siguiente de Chávez, pues fueron los barreras y los morales, ¿no? Y después ya esta otra generación que es el Canelo, pues está le echando un ojo, ¿no? Y obviamente se les va, se le va a cuestionar, porque por, por curiosamente, pues también sus hijos están en esta cosa. Don Cheto. Sus hijos, con todo respeto, valen madre. También. Y así no valen, chino. Omar Chávez. No están al nivel que Julio César hubiera querido que estén. Pues no. Pero también los morros querían estar a ese nivel. Claro. La cuestión, Don Cheto, le comento que Omar Chávez, el otro hijo de Julio César, dio una entrevista para el periódico Reforma que replicó Los Ángeles Times el día de ayer, donde asegura y dice, mi hermano Julio y yo estamos molestos con mi papá porque subió con Canelo al ring. Pero no hay que confundirnos. Es verdad. Yo no soy fan de Canelo, pero se reconoce como caballero el deportista que es y hasta me enorgullece que ponga el nombre de mi país en alto como en algún momento lo hizo mi padre. Si nos enojamos, pero esa no es la razón por la que yo no le hablo a mi papá. Yo no le hablo a mi papá porque me debe dinero. Oh, eso no dijo que Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez. Dijo, dijo John, dijo John, no tienen absolutamente nada que ver el resultado. Él está haciéndose la víctima diciendo que fue esa es la razón. Si nos enojamos y le expresamos a él nuestra molestia, pero eso no tiene nada que ver porque yo no le hablo a mi papá. Oh, ok. A lo mejor lo subió al ring para pedirle prestado. ¿Cómo crees? No, tío. Ahí García Solís, muchas gracias, chiquita. Mandamos un abrazo que te mejores y nos vemos el lunes. Hasta el lunes, Don Cheto. Gracias. Hasta el desconectate y duérmite. Y deja de dar deportes. Pásenla, anotatito. Don Cheto, al aire. ¡Sí, señores! ¡Un hora más del programa! ¡Buenos días, Anet, señorasito lindo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está frío aquí, está frío! ¿Me abraza? ¿Eh? ¿Me abraza? ¿Que la arrasa qué? ¡Que me abrace! ¡No! ¡No, no, no! Usted anda bien maquillada y luego al rato, Carmela, me dice que por qué traigo maquillaje en la camisa y luego me meto en problemas por tu culpa. Mejor así, está bien. No traigo maquillaje. Bueno, no más chapitas. Sí, traes, sí, traes. No más chapitas. Y mi lips. Todo. Oiga, este, en un rato más vamos a tener viernes peliculero, pero ahorita vamos a enfocarnos en dar la bienvenida a la abogada Vanessa Franco. Esta mañana ya está la abogada allí. ¿Cómo está abogada Vanessa Franco? Ah, estoy muy bien. Gracias a Dios. Estoy aquí con ustedes. ¡Feliz viernes, abogada! ¿Cómo le ha tratado la semana? Maravillosamente. Estoy aquí todos los días haciendo lo que me encanta hacer, que es ayudar a nuestra comunidad, dar información legal para que ustedes hagan decisiones informativas y correctas. Me ha ido muy bien, en chévere. Eso es todo. Cualquier cosa de casos criminales, la Liga Defensora tiene expertos, pero ahora sí que expertos, expertos en este tipo de casos. Y hoy la abogada Vanessa Franco es uno de los expertos, al igual que nuestro amigo Gonzalo durante la semana, que nos va a sacar de ciertas dudas que tengamos sobre casos criminales, abogada. Y el día de hoy nos queremos enfocar en la violencia doméstica. Un tema muy fuerte, abogada Vanessa. Yo sé, es muy fuerte y delicado, pero lamentablemente ocurre bastante en toda nuestra sociedad. No importa qué raza, qué idioma uno habla, pero ocurre bastante, porque hay muchas personas que tienen como un malentendimiento, no saben que están cometiendo violencia doméstica. Por eso hay que enfocarlos en ese tema hoy. Tengo algunas preguntas, así que usted me diga si es cierto o no es cierto, de algunos conceptos que nosotros tenemos en cuanto a la violencia doméstica. Entonces ya está. La abogada Vanessa Franco de la Liga Defensora esta mañana. Gracias Liga Defensora por prestarnos aquí a la abogada y nos va a sacar de muchas, muchas dudas. También nos queremos invitar a que si tienen alguna pregunta para la abogada Vanessa Franco sobre casos criminales, violencia doméstica, DUIs, drogas, armas y ese tipo de cosas. Ahí le va el primero. Para ser acusado de violencia doméstica, abogada, se tiene que haber sufrido lesiones graves, sí o no, porque uno dice, no, pues, ni ti, sin nada, nomás te aventé. Ajá, es lo que dice la gente, ¿verdad? O solamente te teje el pelo, te daré el pelo, te de un empujón y tú caíste, ¿verdad? O entonces tiré un teléfono, pero no te golpeó. No, eso es falso. Para ser acusado de violencia doméstica, no es necesario tener lesiones graves, que son lesiones heridas, ¿verdad? Muchas personas me han dicho a mí, bueno, Vanessa, yo no sabía. No le golpeé, no tengo como huesos quebrados o un merotón o le doy una cachetada. Eso no es necesario. Esos golpes no son necesarios para ser acusado de violencia doméstica. Como dije, un empujón, un rasguñocito pequeñito de jalar el pelo es suficiente para ser acusado de violencia doméstica. Ojo aquí, chavalos, ojo aquí, chavalada. Un jaloncito con eso, con eso ya es violencia doméstica. ¿Agresión verbal, no? ¿Le puedes rayar todo y no hay bronca o también ya eso? Yo también, por ejemplo, si se están platicando muy fuerte, haciendo como amenazas criminales, esos otro tipo de delitos, pues también es clasificado como violencia doméstica. Yo fui a siempre digo esto, si se están alegando, ¿verdad? Es mejor salirse de la habitación o salirse del apartamento o la casa para evitar que ese problema se haga otra cosa mucho más grande. Porque siempre me dicen, yo no pensé que se iba a hacer así, yo no pensé que iba a escalecerse como paso, ¿verdad? Eso, entiendo que somos humanos, entiendo que a veces tenemos enojo, pero hay maneras de resolver esos problemas. Ok, ahí va otra cuestión sobre si es cierto o no de los conceptos que tenemos sobre violencia doméstica. Por ejemplo, la violencia doméstica se da solamente entre parejas, o sea, decir, mi cónyuge me pegó, mi cónyuge me golpeó, o puede haber otro tipo de violencia doméstica donde no necesariamente sea tu cónyuge el que te agrede o al que se agrede. Bueno, eso entonces es falso, porque puede, en mi opinión, eso es falso y la razón es esta. Es porque puede ser uno acusado de violencia doméstica si usted golpea, por ejemplo, a su papá. Si yo golpeo a mi papá o golpeo a mi hermano o mi hermana, eso también es clasificado como violencia doméstica. Incluso, si yo golpeo, por ejemplo, a mi expareja, si yo tengo un hijo con mi expareja y yo le tiro mi teléfono a él, entonces me pueden acusar de violencia doméstica, o sea, no es necesario que su pareja sea actual, que la persona que usted golpea sea su pareja actual, su cónyuge, su girlfriend, su novio, su partner, ¿verdad? No es necesario que sea eso, eso es falso. Violencia doméstica puede ser clasificada cuando usted golpea a un ser querido, un familiar o una expareja o el padre de su hijo. O sea que también va a halibar a los padres, ay, qué triste, o a los hijos también. No, correcto. Ahí le va la del millón, abogada, aquí sí, ahí le va la del millón, sobre violencia doméstica. A ver. Ok. ¿Qué pasa cuando la víctima de violencia doméstica no presenta cargos, pero haga de cuenta? Supongamos que yo vivo en mi cantón y allí vive mi hija, que es mi hija Giselle, y se casó con mi yerno, que es el chino. Bien. Entonces yo un día los oigo pelear, entonces yo llego y le toco a los cuartos, hija, ¿qué traes? Y cuando abro el cuarto veo que ya el chino me le dio una cachetada a la pobre. Entonces yo le diablo con ella y yo, habla la policía, y ella me dice, no le hagas a esa paña, ya me arreglé con él, y ya me arreglé, y la, la, la. O sea, ella no quiere que esto se haga grande, por mensa, lo que usted quiera, ¿verdad? Pero yo puedo de todos modos, este, meterle cargos a mi, a mi yerno, aunque mi, la víctima no lo haya hecho. Sí, o el momento que una persona, o eso es, o eso es falso, ¿verdad? O si la víctima, hay que suponer, usted llamó a la policía, ¿verdad? Porque usted mire que yo estaba golpeada, ¿verdad? Y eso es completamente no es correcto, ¿verdad? O usted llama a la policía, pero si o no quiere como, a presentar cargos contra él, contra su yerno, eso no importa. El momento que la policía llega y hace un reporte, y mira que la persona, una persona que está herida, entonces ellos hacen un reporte de policía, y van a buscar, por supuesto, la persona que cometió ese delito, aquí es el chino, ¿verdad? O su yerno, se lo van a buscar a él para poder platicar con él. Bueno, el oficial escribe un reporte, una investigación, ¿verdad? Y ese reporte se lo entrega el oficial a la fiscalía. Los fiscales son los abogados que representan las leyes de California y también las víctimas. Bueno, son los fiscales que acusan a la persona, ¿verdad? No es la víctima, la víctima solamente es la víctima. Puede presentar cargos o no, pero la decisión de comenzar un caso criminal contra la otra persona, aquí su yerno, va a ser la fiscalía. Ah, méndigo, hijo chismoso. Con muchas personas que hacen eso. Este güey. Vaya a cuidar a sus nietos, es lo que voy a hacer. Oye, pero qué bueno que haya esa opción, Cheto, porque pues como dices, si la víctima está enamorada y pentosa. Sí, eso pasa mucho. ¿Cuántos morros no ven que a su jefa le baja vara y luego la mamá los convence? No le hablen, no, yo estoy bien, hijo. Sí, sí, exacto. Y después, lamentablemente se escuchan muchas historias, reportes de personas y lamentablemente son mujeres que son víctimas de violencia doméstica y no lo reportan y después como el abuso continúa, ¿verdad? Y se pone mucho más peor y he visto y he escuchado donde la persona hasta la matan, ¿verdad? Ellos fallecen, es una razón que el Estado, los fiscales protegen a la víctima para evitar estos tipos de acciones, ¿verdad? Protegen a nuestra comunidad. Oiga, abogada, definitivamente un caso, unas situaciones feas, esto de la violencia doméstica, no hay que tomar a la ligera. Son cosas que, como dijo la abogada, han terminado en tragedias y así está la situación. Abogada Vanessa, la Liga Defensora está dispuesta a, con todo su conocimiento, ayudar a las personas que están sufriendo violencia doméstica y quieren meter algún cargo, o se quieren defender de algún cargo de violencia doméstica también. Y ahí están ustedes dispuestos, para todo tipo de cosas criminales, la Liga Defensora, listos. Aparte, tenemos una buena noticia que tiene que ver con dinero, ¿verdad, abogada? Claro que sí, cada vez que es dinero dais buena noticia. Y eso nosotros queremos regalar 200 dólares, y vamos a regalar 200 dólares para el día del Labor Day, ¿verdad? Ustedes pueden utilizar ese dinero en cualquier manera que usted quiera, va a ser Electronic License para la persona. Lo vamos a anunciar el 3 de septiembre a las 4 de la tarde en vivo en Instagram, en nuestra página de Instagram que es arroba defensora, y también en Facebook, Facebook Live lo vamos a anunciar. Es muy fácil para inscribirse al concurso. Tienen que ir a nuestra página de Instagram, otra vez es arroba defensora, y ahí van a agarrar la información en cómo inscribirse. Y por favor, siguen las instrucciones para poder entrar en el concurso y ganarse esos 200 dólares. Órale, abogada, ¿no? Pues ahí voy a estar yo bien pendiente. A ver si me gano esos 200 lucas. Abogada, ¿cuál es el número de la Liga Defensora? Bueno, me dicen que es 8-8-48-14-14-13-8-8-8-8-48-14-14. Órale, ahí va la Liga Defensora, casos criminales, expertos en ese jale. 8-88-8-48-14-14-18-88-8-48-14-14. La Liga Defensora, 8-88-8-48-14-14. Para todos los casos criminales, regresamos con... ¡Viernes Peliculero! Recomende una serie, una película o lo que le dé... ¡Su bomba gana! Número en cabines del 818-520-1055. Regresamos. Don Cheto, al aire. Estrenos, refritos, originales y piratas. Pero de muy buena calidad, aquí en el Viernes Peliculero, con Don Cheto al aire. ¡Señores! ¡Perro frillazo! Aquí en cabina. ¡Y a José, ven! ¡Y a José, ven para que vean! ¡Que se venga! Como que le recibieron más. Señores, buenos días, Viernes Peliculero. Recomendan hacer una película o lo que le dé... ¡Su bomba gana! Empezamos con el chino, señores. Pero antes de eso, el número de teléfono del que el público nos recomienda y pip cosas, tings. 818-520-1055. También el 1-866-446-6653. ¡Ahí está! Hoy estoy como con Yesenia Andro en los sueños. Dígame, mollera seca. No he visto nada. Bueno, no es que no haya visto. Más bien terminé ya lo que tenía pendiente. ¿Es que sabe cuál es la bronca de las series? Es de un... Por ejemplo, me aventé. Apenas terminé la que recomendé del internado. Y está... Son... Me aventé. Hasta apenas la acabé ayer. Es que te la tienes que aventar de un centón, porque si no... A ver, seguramente el chino sí se las echa de un centón. ¡No, no! Pero esa es como que te... A ver, ¿verdad? Internau Cumbre. No, he visto varias series. ¿Te gustó? Internau Cumbre. ¿Qué calificación le das? Así la neta. Ah, sí. Está muy buena la... Te tiene en suspenso todo el tiempo. Pero terminó con muchas dudas. Viene la... Tienes que esperar la segunda... La segunda. Temporada. Entonces, como que sí te quedas de... ¿Y luego qué? ¿Y esto? ¿Y aquello? Está lo mismo que la de Manifest, que me aventé. Había mucha gente que ya la había recomendado. O sea, todavía está en número dos en eso. Sí. Pero igual es una serie. Llega un momento donde... ¿Y luego? ¿Y qué? ¿Y qué más? Por eso, pero ahora no tengo nada que... Ese empujidito que... Bueno, tengo nada que recomendar porque ya terminé. Ahora sí que estoy listo para nuevas opciones. Nuevas opciones. Eso. Sí, pachiné, Condi. Bien. Oiga, vamos a líneas telefónicas. Entonces, vamos a darle prioridad al público el día de hoy para que ellos nos recomienden algo para el fin de semana. De preferencia películas, viejo, porque sí serias. ¿Serias o películas? Yo tengo una película palomera. Bueno, vamos con Luis y luego vamos con Giselle. ¿Cómo estamos, amigo Luis? ¿Está usted en vivo? ¿Está hasta el aire? ¿Y viernes, peliculero, viejo? ¿Qué pasó, Valé? Andamos al puro millonzón, Valé. ¿Tú qué tal? ¿Cuál vas a recomendar? ¿Para estar yo ahí tirado, echado como lo que soy y guachar algo ahí, perrón? Ah, no sabrá, don Cheto. No sabrá. No le halló, ¿verdad? A ver. ¿Qué le va a recomendar? La de Longmire. No sé si la he visto. Longmire. Es una serie. En Netflix. Fíjate que me han dicho mucho que está la de Longmire, pero según yo no estaba en Netflix hasta hace poco, ¿eh? A ver, ¿cómo se deletrea? Mira, mira larga, Longmire. ¿Esa es como de un sheriff y allá en Texas, no? No, no, no. Está allá en Montana, creo. En Montana, ah, ok, ok. ¿Y de qué trata, Valé? Trata de que cada episodio tiene que resolver un misterio, también un caso, un crimen. Y cada episodio es diferente, pero te la pasas, o sea, te... Oh, sí, ya está. Ya está. El resto de su vida, pues. ¿Hay balaceras? Balacera y todo, déjale ahí. Sí, pues hay crimen. Fíjate que me han dicho que está muy buena, esa tiene, de hecho, tiene muy buena porcentaje en la, la, esta, esta página que, que, que da, pues, lo, según lo que la raza dice y los expertos en Rotten Tomatoes, tiene 88, ustedes dicen que está bien bueno, y pues sí, señores, es un... Terror y Tomeiras. Ah, entonces está patrullando ahí el, 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 el county, el, el condado, este, tiene momentos de humor y toda la cosa, y pues, para los que les gusta, así como que algo, así como ese tipo de jale de, de los cherifes, eh, con Tejana y la, todo el caso ahí, todo el jale, no es, eh, de, no es... De vaqueras. Vaquera, nomás es de un, la gente que le gusta esa vida, vida de rancho, esa country life, pues ahí está bien. A mí me dijeron que Guachara, y eso es lo que voy a hacer el día de hoy, porque voy a tener chancilla de verla de Sweet Girl, ¿alguien la ha visto? La de Niña Dulce en, eh, en Netflix, Sweet Girl, con, con este y Jason Momoa, el que dice que se parece a mí. Ay, chiquillo. ¿Quién, yo o él? Jason Momoa. Ah, ok. Eh, el que fue, este, a coma, ¿no? Si han visto la de Sweet Girl, a ver, echenme un cable, a ver qué tal está. Ahora sí vamos contigo, Giselle. Bueno, para los que no quieren ver series este fin de semana y nomás se quieren aventar algo de un centón, The Old Ways, la van a encontrar en Netflix, y está de los top número 5 en todo Estados Unidos, en películas, el día de hoy. De hecho, la niña de Régulo Caro sale en esta película. Ay, de veras, sí, Viggy, que posteó Régulo Caro, que salía su niña allí. Su niña sale, de hecho, al principio de la película. Oh, Régulo, eh. Bravo. Quiero ser padrino de ella, para salir de pobres allí, hijo. Sí, como que era. Ok, ok, ok. Se llama The Old Ways. Es de... Los viejos, los viejos cosas. Ajá. Este, The Old Ways es como de miedo, horror, suspenso. Este, y bueno, se trata de una... No, son de brujas. Sí, claro. Pero bueno, se trata de un cheto de una morra que regresa a su tierra natal allá en Veracruz. Sabemos que en Veracruz hacen muchos toda la brujería, ¿verdad? O sea, es en español. No, es en inglés, pero hablan muchas partes en español. Oh, porque tienen que... Luego lo platican, me platican. Bueno, resulta que esta niña, que es la niña de Régulo Caro, le toca ver cómo en un ritual, de tratarle de sacar un espíritu a su mamá, pues su mamá ahí se queda, y se queda la imagen de que la ataca, y pues te dan a entender como que su mamá murió en ese ritual de brujas que le hicieron. Entonces, esta chava regresa de nuevo a Veracruz años después, después de que se desapareció por completo con su familia, y trata como de regresar a sus orígenes, y como es reportera, como hacer un documental, se podría decir de lo... O sea, como que la hija de Régulo Caro ya... Ya de grande. Ya de grande. De grande, especial. Entonces, es una reportera, trata de hacer su documental, pero en eso ya entra una cueva. Esta cueva, supuestamente, tiene un demonio. Entonces, la ratan a esta chica que es reportera, se la llevan y la encierran en esta tribu o comunidad de brujas, se podría decir, y ahí se empieza a desarrollar toda la historia de terror. El suspenso está chido, es la palomera. Ok, me voy a asustar porque yo no me veo de terror, porque yo me asusto. A ver, en mi radar de 0 a 10, ¿de qué tan asustí? Un 7. Porque te saco unos sustillos ahí de vez en cuando, por el suspenso. Y esa es una película. Es una peli. O sea, que te la echas de un centón. De un centón me la aventé. Yo me la eché de un centón anoche. Ok, bueno. Eso es lo que vamos a hacer nuevo en el programa. ¡Exclamó! Cuando sea película, digan, yo me la vi en tu de un centón. ¿Verdad? No, pero es pa' morra. Me la aventé de un centón. Sí. Tú de un centón te la aventaste. Anoche sí, me desvelé por eso. Anoche. Me desvelé por eso. Con más llamadas, teléfono. Vamos con la Ferrari. ¿Tú qué te comiste de un centón? No, no, no le empieza a cambiar porque ya lo tuyo y ya va por otro lado. No, aventaste, aventaste, pues. A ver, vamos con... Vamos con el Coicas. Línea número cinco. ¿Coicas? Coicas. ¿Cómo estamos, Coicas? Aquí estamos, Ancho. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Coicas. Qué gusto. Oye, vale. ¿Cuál recomiendas? Esta es una película que se llama La Vendedora de Rosas, ¿no? No, es serie, Ancho. Es serie. Ay, no me suena, no me suena. La Vendedora de Rosas, está chulada. ¿Cómo se llama? La Vendedora. ¿Qué no es colombiana? ¿Es colombiana o qué es? Sí, colombiana, colombiana. Colombiana, La Vendedora de Rosas, colombiana. Sí, es como novelas, como onda, como novela. O sea, esta no te le echas un centón. Esta sí la es de ese serie. Pues sí, puedes de todo el fin de semana. No, no me sale. La Vendedora de Rosas. ¿En Netflix está? Aquí estoy, ¿no? A lo mejor está en México, ¿no? ¿Dónde lo escuchas tú? No. La Vendedora de Rosas. ¿Está en Netflix o dónde está? En Netflix. En Netflix. La Vendedora de Rosas. En Netflix, don Cheto. ¿Puede Vendedora de Rosas? Me pone de Rosas, es seller, ¿no? Aunque le pongas en español, luego te la pone en inglés. Lady, la Vendedora de Rosas. Lady. La chiquilla se mete con uno de los pezones del narco allá, después se hace el tris, la meten al bote, ¿no? Es una vida muy dura, la verdad. No, pues debe de ser bien dura, la Vendedora de Rosas. A ver, bueno, según ahí va a estar. No, no me sale. Según va a estar ahí en La Vendedora de Rosas. Que sí, ya estoy viendo aquí que es una... ¿Dónde nos escucha? A lo mejor en México, porque acuérdense que lo hago en México. Sí, pero en México. No, Lady, la Vendedora de Rosas. Aquí está, Lady, la Vendedora de Rosas. ¿En Netflix? Sí, es una telenovela que se llama Lady, la Vendedora de Rosas. A lo mejor le pone Lady primero, te va a salir. Sí, sale una rosa entre la A y la B, Lady, la Vendedora de Rosas. No, no está en... A mí no me sale tampoco. No, no está en Netflix, a lo mejor está en México, aquí no. ¿Cómo pasa eso? Que en México hay unas que pasan y aquí no. Que aquí no hay. Todavía no. Yo quisiera ver unas de las que hay allá. A ver, vamos con el amigo Francisco de Fresno, California. ¿Cómo andamos, Francisco? Pancho. ¿Qué pasó, Pancho? ¿Qué le pasa, Don Jepo? ¿Qué le pasa, Francisco? No sé. ¿Cuál va a recomendar, viejón? No sé. La de... Quiero recomendarla de Snoppa, Don Jepo. ¿Snoppa? ¿Eh? ¿Cuál? Snoppa, Snoppa. Snoppa. Ah, ¿en cuál está, bebé? ¿En qué plataforma? Está en Hulu. ¿En Hulu? Ok. En Hulu. Ah, ya sé cuál es. Es la de un muchachío afroamericano, ¿no? Y yo como que la he visto allí, pero nunca ni siquiera he visto las hipnosis del programa. ¿De qué se trata? A ver, cuéntame, a ver si me enganchas. Es de... Es de... Sí, es un morro moreno que le entra a la vendimia de la... ¿De pericuela? De la droga, de la droga. Y según él, se inventa... Pues no se inventa, pero si haya como... Haya como hacer una... Un tipo de roca que... Que engancha a los... A los drogadictos y ahí es donde hace su billete. Ok. ¿Sabes qué? ¿Qué? Me acabas de enganchar. ¿Cómo se llama? Eh. Fíjate que podemos jugar con muchas palabras en este segmento. Enganchis y a mancheto. ¿Verdad? Llame enganchatis allí. Snoppa está en Hulu. Esto se trata de un morro que en la epidemia de droga, de la cocaína, por allá en los ochentas, en Los Ángeles, porque sí hubo una epidemia de... La raza empezó a periquear macizo por allá en los finales. A mediados de los ochentas, si tú dices, jale. Entonces se trata de... De esa época. Obviamente hay... Ya estoy viendo que hay personajes también como de alguna manera de carteles mexicanos y eso. Se llama Snowfall como caída de nieve. Ah, tiene ese nombre. En Hulu. La plataforma Hulu. Esta es serie, o sea que no se la va a usted a echar. De un centón. En No Flake. ¿Me la estás apuntando, Chinel? Me la estoy apuntando, mi hijo. Es todo, es todo. Ok, yo quiero desrecomendar el día de hoy. Desrecomendar, a ver, nunca hace eso. Sí, desrecomendar. Pues el otro día estábamos en la casa y llegamos a ver una película y dijo mi hijo, no, hay que ver la del G.I.O. La de que se llama Snake Eyes, los ojos de su culebra, Snake Eyes. ¿Y qué pasó? Está bien fea, vale. Está piratona. Está bien mala la wey. Y yo decía, va a estar buena porque son ninjas. ¿Y no? Va a estar ahí espadazos y karatekas y... No, vale. No, no hay unas escenas de peleas y perras. No sé, no sé. Chino, también la vio, también la rentó. Me quedé dormido. ¿Sí? Estaba hoy con los... Porque mis hijos la querían ver. A ver, yo me dormí. Me dormí en el sillón literal, así. Entonces no gastemos nuestro dinero. No, pues está en cines y creo que está en cines y luego está clara la renta, ¿no? Veinte bolas. Hombre, con veinte bolas, hombre, veinte bolas. No, con eso pones gasolino. No, no, no. Vas al pan de express y cae a ti y das una trancón de bien a bien. Cuatro cagas de... Pizza patrón. Pizza patrón. Como quiera y como quiera que sea. Ok, entonces yo la quiero de recomendar, chavalos. A ver, que seas muy fan de la serie y que se sepan los personajes y todo. Si no, yo mejor se las recomiendo. Si no, es mucha indiscreción la mía. Vamos con Gerardo, que ya miró la de Sweet Girl. Vamos a ver si está bueno o no. ¿Cómo estamos, Gerardo? Línea número cinco. Aquí estamos, Ibé. Qué bueno, Vale. Está Gerardo. ¿Qué, Gerardo? ¿Está buena la de Sweet Girl o no? ¿Le doy play o no, Vale? Está muy buena. Habla muchísimo de cómo el gobierno se mete más en los negocios. Cuando piensa uno que las compañías farmacéuticas controlan, el negocio es lo contrario. Es más que el gobierno, aunque está metido ahí como un tipo de mafia. O como la mafia. Y esto es la película, trata de que por alguna razón andan siguiendo o quieren a la morrilla de este vato, ¿verdad? Y entonces él como que la defiende y de eso se trata, ¿no? No, lo que pasa es que por medio de una farmacéutica retiran un producto que es un tratamiento para el cáncer y por el motivo del retiro de ese producto muere la mamá de la niña. Ah, ok, ok. Entonces, pasando el tiempo, ellos se organizan para desenmascarar porque lo hicieron y llegan al punto de que se dan cuenta que ni la farmacéutica tiene problemas, sino es el mismo gobierno el que provoca eso. ¿Sí se enganchó? Hay que darle, ya me enganchó aquí mi compa. ¿Sí? Ya se engancharon a Don Chet. Gerardo, ya se lo engancharon allí. Gerardo, ya se engancharon a Don Chet. La voy a aventar allí. Aunque yo quiero recomendar una, pero es muy difícil, pues, porque es de las que el chino dice... ¿De las de mucho diálogo, o qué? Sí. Ay, a mí no son musicales, no. No, musicales yo no veo ni que no. O sea, ahí es el musicalona que él le gusta. A ver, cuéntame, pues. La que yo quiero recomendar es una serie que está en HVMás, que yo le puse play por error. Le puse play por error. Sí. Entonces yo pensaba que estaba viendo otra película, hasta que me di cuenta que estaba viendo esas, esa era una serie que se llama Loto Blanco, White Lotus. Ok. Entonces, la primera escena, yo recuerdo que está en un aeropuerto, y entonces está en un aeropuerto, y está un vato ahí con lentes, joven, y le dice a una familia, oye, tú vienes también de Hawái, sí, ¿en qué hotel te quedaste? Y dice el muchacho, me quedé en un que se llama White Lotus. Pues, oh, nosotros nos quedamos en otro, en el, quién sabe qué otro hotel, le da, dice la parejita de señores. Dice, oye, muchacho, ¿pero qué no dicen que en el White Lotus se mataron a alguien o se murió alguien? Y el muchacho, sí, bien enfadado, sí, de hecho, ahí, mira, ahí llevan el, estaban al lado de la ventana, ahí llevan el muerto, van en el mismo vuelo que nosotros, y se ve un cajón que lo están metiendo al avión, y le dice, oye, pero que empieza, le pregunta la pareja y el vato, ¿sabes qué? Mira, estoy muy harto, por favor, cállense en el hocico y déjenme en paz. Y los viejitos se quedan viendo así como, uy, este vato, y de ahí se va a la otra escena, donde van llegando a un resort hawaiano ciertos personajes que son, que son donde empieza a ocurrir la serie. Una señora rica, soltera rica, que lleva las cenizas de su mamá, una familia que es papá, mamá, una hija y un hijo, y una amiga de la hija, y una pareja que va de luna de miel, que es ese vato del aeropuerto con una morra que se acaban de cazar, conforme pasa la trama que vas conociendo a los personajes y toda la cosa. Si les gustan, por ejemplo, a las Ferrari que les gustan las novelas, esa a ti te va a gustar mucho, esa de Jotorrego. Está bien hechecita, bien hechecita, es comedia, comedia negra, pero tiene muchas cosas de cómo somos nosotros como sociedad, y cómo nos asistimos, como se dice, contradiciendo con lo que creemos creer. ¿Me explico o no me explico? Sí. Sí, por ejemplo, hay una muchacha que tiene un problema y ella dice siempre como, no, ahorita estamos viviendo en una sociedad, somos muy egoístas, y entonces es como cotorreo de la muchacha joven, pero es bien gacha con su carnal, es bien gacha con su carnal, o sea, su carnal, me puedo dormir aquí, no, lárgate de aquí, no te quiero ver, es bien gacha con su hermano, pero según ella quiere salvar al mundo, entonces empieza a hablar de ciertas cosas allí, el caso de la pareja de muchachos recién casados, ella es una muchacha pobre y se casó con un vato que está bien rico, entonces ella quiere seguir haciendo lo que ella es, no les quiero decir qué es, pero lo que ella es, que tiene que ver con el periodismo, y el vato, no, ¿pa' qué? Si aquí vas a tener feria. Hay dinero a los güeyes. Entonces ella, no, pues yo quiero que me apoyes para hacerlo, no, pero ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿Me explico? ¿Y de quién era el cuerpo? No, pues no te voy a decir, no te voy a decir, vela, 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 se llama Guay Loto. ¿Te enganchó, Don Cheto? ¿Te enganché? Sí, Don Cheto. Ya, te enganché. Don Cheto se enganché. Engachada by Don Ché. Don Cheto. ¡Muy buenos días a todo el público! ¡Una hora más de Don Cheto al aire! Saluditos a mi gente de Guanajuato que nos escucha, Oklahoma, Las Vegas. Un saludo muy especial precisamente a Las Vegas que ayer nos hicieron tag en las redes sociales, ahí la camioneta de promociones y ahí está acá el viejillo, el chino y yo. Muchas gracias, los queremos muchos a mi gente de Texas. Un beso muy, muy grande. Saluditos. Si nos escuchamos todavía en León, hay un buen de gente que me escribe y que gracias, que muchos nos escuchan a través de YouTube, ya que suben el programa el otro día. Saludotes. ¡Uro, León! ¡Vamos a León, viejón! Ya, como que hace falta, ¿no? Hace falta. Mira, dale. Vamos a dar la vuelta. Pues ya que pasa esto del Delta. Ahorita nos estamos aquí complaciendo, borracho y chino. Enfócate aquí en lo que tienes, hijo. Luego vemos allá. Hay que enfocarnos en el jale primero, maná. ¡Túbalos ratings aquí primero! Oiga, voy, quiero, quiero, vamos a entrar a un tema duro, ¿eh? Duro, difícil, vale. A ver. ¡Difícil! ¿Ay, ok? ¿Ay, ok? No, 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 no. ¿Quiere tomar algo? El tema duro, difícil el día de hoy, no, ando bien, ando bien, es sobre el perdón. No, ya valió. Y ahí les va cómo está la cosa. Me manda un mensaje una muchacha y dice, Don Cheto, quisiera que tocara un tema sobre el perdón. ¿Cuánto tiempo tienes que pedir perdón y cuántos años tienes que pasar para perdonar? Ahí te va. Dice, mi carnal engañó a mi cuñada. No diga mi nombre, por favor. Eso fue hace 15 años. Sí. Él le pidió perdón a mi cuñada y según ella, no lo iba a perdonar nunca. Entonces lo dejó hace 15 años. Está como que está muy insistido allí. Se separaron ellos. Hace 15 años. Hace 15 años. Y las dos hijas que tienen de matrimonio, mi hermano les empezó a pedir perdón desde que ellas estaban muy chicas por lo que había hecho. Pero mi cuñada les está envenenando el alma y ahí andan las dos muchachas ya grandes, todas deprimidas, porque el papá las dejó según la mamá. Entonces yo quiero que haga un planteamiento filosófico. ¿Cuántos años tiene uno que pedir perdón? ¿Cuántos años tienen que pasar para perdonar? Mi hermano engañó a mi cuñada porque mi cuñada era bien mala con él y siempre le decía, tú no vales madre. Está fuerte esa, ¿eh? A mí me han dicho. Yo digo que olvidaron. No, es que no importa el pretexto que pongan. Ay, porque mi cuñada era mala. El vato le engañó. Engañó, punto final. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo es el que tiene que uno pedir perdón como para allá? Ya, ya, ya. Sí. Por ejemplo, supongamos que yo me caso con la Ferrari porque está más de la camada mía. Yo tengo dos hijos, Giselle y el chino. Entonces ya yo me voy de la casa porque mi ruca se da cuenta y me corre. Entonces yo digo, la regué, la regué, perdóname, perdóname. Yo no te voy a perdonar nunca y nunca por lo que me hiciste. Ok, ok, está bien. Pero luego le pido perdón a mis hijos porque pues era bien y la mamá les dijo, no, pues tu jefe andaba con otra vieja. Sí. Ay, no, pues yo le digo, perdóneme, perdóneme. Por un lado, yo estoy pidiendo perdón diariamente y la mamá. Envenenado. Envenenando. No, no lo perdone. Mira lo que hizo. Destruyó nuestro futuro. Y quién saqué cuelles, ¿verdad? Que le diga allí. ¿Cuánto tiempo tengo yo? Obviamente ustedes no van a saber, pero la pregunta está ahí afuera. ¿Cuánto tiempo tengo que yo pedir perdón por algo que no me están perdonando? ¿Un año, un mes, tres años, cinco años? ¿Al cuánto tiempo es decir, sabes qué? Ya les pedí perdón. Siete años ya es mucho. Ya se me perdonan. Vayan y como dijo mi abuela, Disney, Disney, ¿quién saqué? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo? Y tú, como una persona a la que te están pidiendo perdón diariamente, ¿cuánto es el castigo que tú estás allí levantando? Porque a lo mejor yo siento que hay algo en la señora que tiene casi casi una fecha. Ella debe haber dicho, le voy a pedir perdón hasta que, esto pasa muy seguido, hasta que se me arrastre y me bese los pies. Yo siento que ella tiene la mentalidad, lo voy a hacer sufrir el tiempo que sea necesario, así como me hizo sufrir a mí. No, pues yo ya le hubiera hecho, ¿saben qué, babay? Ahora, docheto, yo pienso que no hay un plazo exacto para perdonar a una persona o para levantarles el castigo. Es que yo siento que depende del individuo y también de la agachada que te hicieron, porque hay niveles. O sea, estamos hablando de un engaño y puede ser que también tengas a alguien castigado, no sé, porque te hizo una simple ganchada de que, ay, no sé, me debe 300 dólares y para dejarle de hablar toda tu vida también está cañón, ¿no? O sea, depende del nivel de ganchada que te hicieron. Para mí un engaño sí merece un castigo así grande, para mí sí duele eso. Como castigo grande y como nunca más te perdono. Sí. Pero yo no podría perdonar un engaño. Ok, pero ahí está la madurez de decir, mira, chino, no te voy a perdonar, no le muevas, sí, pero le das una oportunidad de decir, aquí no lo busques aquí, porque ahí te va otra. Esta señora, yo tengo el presentimiento sin conocerla, que es el tipo de mujeres que dice, no te perdono, no te perdono, y pasan años y sigue pidiendo perdón al amigo, y ella dice, no, no, no. Y el día que dice, ¿sabes qué? No, pues vayan sin a la fregada, ya, no, ya, nunca más les voy a pedir perdón, me retiro. Ven, no está haciendo lo suficiente y por, porque los personas... No lo sabes, claro. La raza loca, como creo que es esta señora, la raza que está loca es así. Si tú dejas de hacer algo, que ya te están diciendo que no... Te lo van a reclamar. El día que dejes de hacer, va a decir, ya ven, no le está echando ganas. No aguantó. Porque mira esto, no le está echando ganas. A la primera, luego, luego, ya se fue. Pero tengo 15 años pidiendo perdón. Pues sí, pero luego, luego, te rajaste, ¿no? Son 15 años que la ñora lo está bateando al amigo. Va a haber un momento, el que va, tú vas a decir, ¿sabes qué? Ya, si me quieren, aquí estoy, hijos míos, aquí estoy. Si no me quieren, ahí los guacho. Y ahí es donde la ñora, porque ella está buscando un culpable, va a voltear el perrito y va a decir, ¿qué les dije? Si tanto los quisiera. No hubiera dicho que ya no iba a estar aquí. No tira la toalla. ¿Qué me explico? A ver, sí, 15 años para eso de una infidelidad sí se me hace demasiado. Yo pienso que si vas a perdonar a una persona, o sea, te tienes que proponer a que van a resolver eso y a terapia. Hay raza que vive con el marido. Hay señoras que yo conozco un caso. Ay, me van a estar oyendo, pero ni modo. Un caso de que el vato anduvo con una ruca y luego la señora, entre comillas, lo perdonó. Y lo tiene de un, pero un nivel de mandilonismo increíble. O sea, el vato vive en un nivel de mandilonismo. Por lo que me hiciste. Que es un esclavo de él y lo trata de la fregada a la señora. Perro, le dice perro. Y lo manda a lavar las garras de todos a él. Ay, no estás gacho eso, ¿eh? O sea, ¿qué onda es allí? ¿Y por qué sigue ahí? Por pentonto. ¿Por qué más? Por pentonto. Porque él quiere demostrar que ya cambió. Que ya cambió. Y que cometió un error. Y que está dispuesto a enmendar su error. Y lo malo es que las hijas... También. También lo empezaron a tratar al papá así. ¡Uh, pobre! Lo empiezan a ver como un rubato sin respeto. Porque su jefa no lo baja de perro. Saludos, hermano Toño. ¡Lárgate para allá, perro! Y ahí lo tiene al amigo. ¿Para qué tú crees que...? Unta la dignidad del vato. ¿Sabes qué? La regué, sí. ¿Qué puedo hacer para enmendar esto? ¿Me explico? ¿La señora qué quiere? Que se arrastre el amigo. Ya lo tiene arrastrado a lo camarada. Vamos a ver qué dice la gente. Yo me gustaría en mi mundo de caramelo que hablara raza que dice, mire, yo he pedido perdón por tal cosa y no me perdonaron. Y yo insistí y no me perdonaron. O gente que diga, yo tengo ahorita a una persona que no quiero ver en mi vida y aunque me pida perdón no lo voy a perdonar. Treinta años, no lo perdonaron. Las dos, los dos lados. Alguien que no perdona y por qué. Y alguien que ha pedido perdón y o está pidiendo perdón y no lo han perdonado de bien a bien. O lo perdonaron y cuánto tiempo tardó. O cuánto tiempo está la situación. Ahorita vamos a ir a las líneas telefónicas. El número de cabina es el 818-520-1055 o el 1-866-446-6653. Regresamos. Estamos al aire con Don Cheto. No son como yo creía. El perdón. ¿Cuánto tiempo tengo que aguantar para que lo perdonen? ¿Cuándo se le llena a uno ya la, 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 el jarrito de perdón? Y dicen, ¿saben qué? Aquí no me están perdonando. Ahí los guachos, ¿verdad? Y una persona que está en el otro lado de la moneda, a los que, a los que le están pidiendo perdón. ¿Cuánto tiempo te tienen que pedir perdón? Pues para que digas, perdónalo, si te perdono o no. Pero es que en verdad puedes decirle, ay, te voy a perdonar el próximo año. O sea, uno no puede decidir cuándo vas a perdonar a una persona. No, obviamente no vas a decir, le voy a dar cinco años. Pero a lo mejor en el momento en que tú digas, creo que ya estoy yo listo para este perdón. Y las ganitas, a ver, también otra cosa, Don Cheto. Las ganitas deben de venir de ambas partes. O sea, obviamente no solamente el que está pidiendo perdón, sino también la persona que quiere perdonar. Y tener esa disposición. Porque si no hay disposición en ambas partes, ya valió gorro eso. Hablándolo por lo claro. Dice, no digas mi nombre, pero a mí, mi esposo me engañó de la manera más cruel. Uy. Pero decidí aceptarlo. El engaño, es más, ni siquiera me pidió perdón. Y lo peor es que ni él mismo se perdona. Yo no dije nada. Todo de cierta forma. Sigue normal. Pero se le nota a él, en su conciencia y en su cara, que todos los días está martirizado. Pues claro. Y ella no le ha dicho, hey, si te martirías esa hija le muere, ¿eh? ¿No le ha dicho? No, tampoco le ha dicho nada. Ah, bueno. No, que lo deje sufrir ahí poquitín. Es que tú eres bien mala valía, hasta me da miedo a mí. ¿Por qué yo? Tú eres bien tóxica. Tú eres bien mala. Yo la neta, Don Cheto, yo sí lo admito. Yo soy bien rencorosa. Para mí cuando me hacen una cosa, depende del nivel. Y por eso lo hablo con tanto apasionamiento. Y por eso le doy a detalle. Yo pienso cómo funciona eso. Porque yo sí soy rencorosa. Y yo siento que dependiendo del nivel, es cuando uno se está dispuesto a perdonar o no. Yo tengo familia que no le hablo desde más de 10 años. Wow. ¿Sí? Borgachada. ¿Pero le han pedido perdón? De cierta forma, pero yo no creo en sus perdones. No, eres bien. ¿Quién sabe? No creo. Hay una gran frase, no creo en sus perdones. Yo no creo en sus perdones. ¿Por qué? Porque yo siento que no es sincero. Porque cuando una persona estuvo ahí, dejó de quedito, seguido. Yo siento que ya tenían ahí, ya tenían, lo estaban haciendo con dolor. Entonces yo no. Yo digo, ¿sabes qué? Si querías alejarme, pues ahí está. Ok, ok, ok. Ahí va otra, ahí va otra, otra. Dice, Don Cheto, ¿cómo está yo? Mi esposo me engañó. No diga mi nombre porque él lo escucha también. Al principio de la relación, yo no lo perdoné. Pero como al año, ya como que dije, ¿sabes qué? Ya estuvo. Y le dije un día, ok, te perdono. Nos volvimos a juntar. Ya tenemos 21 años casados, gracias a Dios. Pero yo emprendí que no es bueno guardarse rencor porque ese año que yo duré en perdonarlo, viera nomás qué feo sentía. Nunca fui feliz en un año. Ok. Es que mira, también el perdón se pide por uno mismo. Porque era volviendo a lo que contaba el chino de la primera mensaje. Cuando tú te disculpas y que te dan la... Cuando tú te disculpas, disculpar sí quiere decir eso. Desculparse, quitarse la culpa. Por eso es tan pesada la culpa. La culpa a veces es más pesada que hasta el dolor de la otra persona. Pesa más. A ver, vamos a ver qué dice la gente en las líneas telefónicas. Entonces, si usted ha tenido alguna cosa de este tipo de que usted ha pedido perdón y nomás ya tiene muchos años y no lo perdonan. O usted le han pedido perdón y usted nomás no ha perdonado a alguien. Vamos a ver qué dice la gente. Dice Luis, mi hermano le fue infiel a su esposa en el 2000. Y hasta la fecha sus hijos no le hablan. Él ya se dio por vencido y los mandó muy lejos. Vamos con Jorge de Huescovina. ¿Cómo estamos, Jorge Lina? Número 5. ¿Cómo estamos, Jorge? Buenos días, don Cheto. ¿A quién damos? Ijín, este, ¿cuánto tiempo está bien para perdonar? Bien, don Cheto. A mí me pasó hace como 22 años que me torcieron en la matada. Y yo le dije, pues me dijo mi esposa, ¿sabes qué? Ya llegué a la casa y me habían torcido. Y me dijo, ¿sabes qué? Pues te vas, te apareció un chico y te vas de la casa. Y yo le dije, ¿sabes qué? Pues nomás mi hija iba a terminar la high school. Y le dije, ¿sabes qué? Faltan dos meses para que termine la niña la escuela. Espérate que termine la escuela para que no le afecte a ella. Y cuando termine la escuela niña, me voy, te dejo la casa, te dejo todo. Pues porque la regué, la reconocí. Y como en dos semanas, ella cambió de opinión y dijo que siempre no, que siguiéramos adelante. Y yo dije, no, porque después me lo voy a estar reprochando. Cada que nos enojemos me vas a estar reclamando. Entonces, mejor que quede. Y al rato ella me estaba como insistiendo que mejor le siguiéramos. Y le dije, ok, pero con una condición de que nunca en tu vida me lo vuelvas a reprochar. Porque si no, pues no sirve de nada. Entonces, quedamos con ese acuerdo. Y pasó eso hace 22 años. Y pues no, todo tranquilo. Mi esposa nunca me lo volvió a recordar. No me lo he recordado. Y después me dijo mi esposa que ella le comentó a mi hija. Y que mi hija fue la de la idea. Le dijo, sabes qué, pues ya llevan, porque ya hemos como 35 años. Entonces, dijo, ¿para qué? Se lo vas a dejar otro día servido. Lo que quieres es que lo dejes para que la otra se lo lleve. Pero tú, de ti, de ti salió alguna vez un perdón. Perdóname por lo que dice la regué. Pues yo le dije que me perdonara. Pero yo pienso que eso se tiene que hacer como me lo hicieron a mí al instante. Porque nunca se le va a olvidar. Eso nunca se le va a olvidar. Y si no lo perdona de una vez, nunca la va a perdonar. No se va a armar. Y dice, oye, no se va a armar. Te voy a contar una que me está platicando aquí un compa. Hoy no voy a decir nombres porque... Se está delicado. Se está delicado, ¿no? Pero no, practica Fernando. Me metí el nombre, me metí el nombre. Dice, guacha, dice, don Cheto, mire, a mí mi esposa me encontró fotos y mensajes de una exnovia. Esto sucedió en el año 2019. Y yo no le perdí perdón porque yo sé que ella en el fondo no me iba a perdonar. Pero nos hicimos güeyes, tanto ella como yo, hasta que un día me dijo ella, te perdono. Pero ojo aquí, yo no le pedí perdón. Y yo nomás le dije, ok, está bien, seguimos viviendo. Entonces yo no, a mi punto es que ella no me perdonó en realidad. Porque cualquier cosa que alegamos me saca eso de las fotos. Claro, claro, eso es de rigor, señor. Toma una persona madura y que en verdad agarre ayuda psicológica para que no le vayas a reclamar. Y más viniendo de una mujer. Dice, apacheto, ¿cómo está? Ahí le va mi viejo sabio. Oíre, yo me casé con una ruca y tuvimos dos hijos. Ahorita mis morros tienen dos y dieciséis. Yo me separé de ella. La verdad, le fui infiel. No le hace como quiera. Me corrió. No, está bien. Pero ella empezó a tomar y empezó a agarrar otros vicios. Entonces a veces cuando andaba ya tomada, me corría a mis morros. Lárguense con su papá, les decía. Entonces me los corría y luego yo los recogía. Y luego otra vez, al otro día, cuando ya andaba cruda, me hablaba. Que ya voy por los hijos o tráemelos o lo que sea. Y luego pasaban tiempo y otra vez empedaba y otra vez los corría. Hasta que fueron tantas veces que un día dije, ¿sabe qué? Ya estuvo. Y lo estuve aquí conmigo. Y hasta ahorita los tengo conmigo. Qué bueno. Y ahora ella ya me agarró rencor a mí. Y a rencor a ellos porque se fueron conmigo. Cuando la que los corría era ella. No, está loca la morra. Ahorita estoy pensando hasta meterle un trabajador social. Sí. Que lo haga. Ahí está loca la morra, no manche. Sí, está loca. ¿Hasta los hijos la llevaban? Hasta los hijos la llevaban. Es que lo malo. Si a mí me engañan, ¿por qué tengo yo que decirle a mis hijos? Arrasar con los demás. No sé si se debe decirle a los hijos. Yo pienso, no. Bueno, dependiendo la edad, Don Cheto, pero no le puedes envenenar el alma a los niños. Yo estoy súper en contra de que les envenenes a los hijos. Ahora, les voy a decir una. I'm sorry. Que esta es... No, yo no sé si había escuchado algo igual en mi vida. ¿Qué? A ver. ¿Qué? Lo que les voy a contar ahorita. ¿Qué? Bájale la música porque es muy delicado. Eso es increíble. Yo, pero primera vez que escucho algo de este tipo. Dice, Don Cheto, no diga mi nombre. Ajá. Mi madre es muy creyente de la brujería. Ajá. Y un día, algún brujo le dijo que si sacrificara a alguien de la familia, hijo, hija, nieto, o quien fuera, abuelo o papá, ella se iba a hacer rica. Un día, dijo que mi hija era la elegida, su nieta de ella, hija mía, para que yo la sacrificara y así hacernos ricos. ¿Usted cree que yo le voy a perdonar a mi madre y eso? Que haya pensado en matar a mi hija para ella hacerse rica. No, eso es horrible. La odié con toda mi fuerza. Pasaron años y el señor que le dijo eso, el supuesto brujo, se murió. Y no pasó nada, como sea. Estoy hablando de hace 10 años que no le hablo a mi madre. Ni le voy a hablar ni a darle los buenos días. Aquí está. ¡Ay, qué fuerte! No, sí, es que está demasiado eso, Don Cheto. Es otro nivel. Perdonarás a tu jeva si andaba de creyente y que se iba a hacer rica, si sacrificaba a un nieto. Pues yo creo que sí, pero tienes que llegar a un momento en perdonarte por, yo creo que por salud propia. ¿Tú ya? Sí. Para los dos. Yo, ah, mira, ¿sabes qué? Yo diría así, mira, muchachos, hijos míos, aquí tu jefe a mí me faltó como esposo, como padre a ustedes no les ha faltado, no lo midan con esta vara. Con esta vara no lo midan. Ahora decirle a una persona, ¿sabes qué? Mira, no necesitas mi perdón. ¿Para qué? No lo necesitas porque ahorita no estoy yo ahorita en un momento de mi vida donde te voy a perdonar con todas las condiciones que requiere el perdón. That's true. Con toda la libertad que el perdón requiere. Ahorita no. Déjame vivir a mí mi dolor y mi duelo que tengo. A ver, ¿cuándo, güey? Es el día que yo esté listo, el que esté lista yo para perdonarte. Yo te busco, yo te digo. Ahorita ni gasto tiempo ni el tuyo ni el mío. ¿Tú tienes una culpa por lo que hiciste? No, pues que sí, pues que no. Si tienes una culpa, vive tu culpa. Eso es el karma. El karma no es que, ay, que tú haces algo y se te va a regresar. Eso no es el karma. Ese es un méndigo deseo que tenemos ahí nosotros. Ya. Y eso es muy triste porque uno dice el karma, que lo que me hiciste te lo van a hacer a ti. No, usted sabe, porque hay un deseo ahí medio feo, porque queremos que le pasen a gente eso. Que sufra, que sufra. El karma es cómo vas a vivir tú con las consecuencias de las acciones que hiciste. Ese es el karma. El karma no es para el otro. El karma es para ti. ¿Cómo vives tú con eso? ¿Cómo vivo yo con que engañé a mi ruca y que ahora ya estoy solo como el perro y mi esposa está ya sufriendo y mis hijos sufriendo porque yo la regué? Ese es el karma. Ese es el karma. El real karma. Ya. ¿Cómo me siento yo por esto? Porque la conciencia es canija, viejo. A huevo. Exactamente. La conciencia es la conciencia. La conciencia te puede torturar. Don Cheto. Lo de ella no es chisme, es información. Entérate de todo, política, nota roja y escándalos desde el Terry con Ingrid Lásper. Señores, anda en chapas el presidente López Obrador, pero no le fue muy bien, Ingrid Lásper. Buenos días, ¿cómo están, mi güera chula? Hola, ¿qué tal, mi querida Don Cheto? Hoy sí ya sé que el calendario antes de andar diciendo que es viernes cuando no es viernes. Hoy sí es viernes. Y tu cuerpo a totote y mi cuerpichitito, lo saben. Y también saben que tenemos que cerrar con buena información la semana, Don Cheto. Efectivamente, usted lo decía, el presidente se encuentra en Chiapas, pero dice, no seré rehén de nadie. ¿Esto por qué? Porque el día de hoy en la mañanera pues se quedó bien desairada, Don Cheto. Resulta que 300 manifestantes bloquearon el paso y mantuvieron retenido por más de dos horas el vehículo que trasladaba al presidente en este estado. Y bueno, pues no pudo llegar a ofrecerse habitual, conferencia de prensa matinal, que sabemos que es algo que le gusta mucho. El gobernador del estado, Rodrigo Escandón, inició la conferencia y bueno, más tarde el presidente hizo una videollamada desde la camioneta para decir que pues no iba a bajarse de ahí porque no iba a ser rehén de nadie y que se iba a quedar en la camioneta como una protesta de su parte para que los grupos no se excedan porque estaban haciendo algo que era ilegal. Dice, yo he hablado ya con la gente varias ocasiones, hay intereses creados, esto no tiene que ver con las bases, dijo en el video difundido en la conferencia. Aseguró que su gobierno no tiene ningún pendiente con los maestros y dijo que le gustaría que los maestros de Chiapas analizaran la situación y si es correcto lo que están haciendo y si es lo que él merece. Andaba ahí casi, casi con la lagrimita re mío en Cheto porque no esperaba que le pasara algo así y además, bueno, pues no lo dejaron pasar. No, y le están echando carrilla a Ingrid diciendo, no, pues para que vea lo que sintiamos nosotros cuando traía usted esos bloqueos. Ay, eso yo se lo podría decir porque no sabe yo de verdad toda mi vida cómo he batallado con eso, con eso de los bloqueos y bueno, como yo decía, pues que lo vayan a bloquear a él o a los expresidentes, ¿no? En ese momento cuando era el caso, porque pues los labores, nosotros qué culpa tenemos o qué facilidades o probabilidades tenemos de resolverles las cosas, ¿no? Yo decía, pues vayan para allá, para los tilos, ahora a Palacio Nacional y bueno, pues miren, ahora les tocó memes y memes y memes que si la camioneta, que si el turno, que si estaba llorando, bueno, muchas cosas se han desatado en torno a ese punto, es que es algo que no había sucedido y ya le pasó por primera ocasión al presidente, que me lo dejaron bajar. Ay, Ingrid, así le fue Andrés Manuel por allá en Chiapas, ahí está, ahí le cerraron, ahí le bloquearon todo. ¿Qué más, Ingrid, qué más? Pues cerramos con tres breves muy rapiditas porque localizaron a la bebé robada por la mujer y se estaba enfermera en el hospital de Jalisco. ¿Se acuerdan que el día de hoy vimos esta nota, Concheto? Bueno, pues buenas noticias porque esta pequeñita, afortunada o desafortunadamente sí que se fue localizada, estaba abandonada en las calles en una colonia, sin embargo, bueno, pues la encontraron, la llevaron al hospital a recibir atención médica, a determinar que estuviera bien de salud por lo pronto esta mujer sigue prófuga, todavía no la agarran y probablemente, pues, vuelvo a cometer este acto. Ahorita igual y se aceptó porque pues todo el mundo estaba hablando de esto y dejó ahí a la chiquita y ya regresó con su madre. Por otro lado, Ricardo Anaya es localizado en Texas por la Fiscalía General de la República y se aplastó la audiencia que tenía por Asociación Delituosa Lavado de Dinero y Cohecho se va a ir hasta octubre debido a que no pudieron realizar, pues, el día de hoy lo que se tenía previsto debido a que él está ubicado en Texas, en los Estados Unidos, no en territorio mexicano y a pesar de que sea a través de una videoconferencia o por Zoom, concheto, se tiene que hacer estando dentro del territorio. Y finalmente un comando de 30 camiones y camionetas de presuntos miembros del cárcel del noroeste intentó ingresar a Coahuila. Fue una noche, una locura en Coahuila, porque venían bien armados, armados hasta los dientes y, bueno, pues, llegaron a este lugar conocido como la brecha de gas. Son pleitos que tienen, obviamente, entre los diferentes cárceles y, bueno, pues, los policías que fueron, que realmente sí sufrieron por este ataque, fueron trasladados en un avión a un hospital privado en Saltillo. Y, bueno, pues, todo esto, al parecer, por parte del cártel del noroeste, quiere recuperar el poder que había tenido en esa zona y ahora lo hace a través del fuego abierto, allá en Coahuila y Nuevo León. Y, bueno, pues, están peleando contra los Zetas y el cártel del noroeste. Entonces, que, bueno, pues, hasta aquí la información del día de hoy con estas bebés. Feliz viernes, cuídense mucho y le mando un besote tronadote. Ay, Ingrid, no me emocione, porque yo soy bien, yo soy bien fácil de caer. Sigan las redes sociales, Ingrid, yo bajo las perros, todos los días desde el Terry, Ingrid, yo bajo las perros, todos los días desde el Terry. Señores, pues, Cristiano Ronaldo acaba de estar dentro de las noticias, ya que Ingrid aquí nos dejó el camino empavimentado. Ya, pues, ya acaba de postear hace unos minutos, a ocho minutos exactamente, la despedida del Juventus. Señores, me dejo el mejor club de Italia y uno de los mejores de Europa. Di mi alma y corazón por la Juventus. Siempre amaré a las ciudades de Turín hasta mis últimos días. Muchas gracias por el respeto y todas esas cosas. Ya dice uno de los cánticos de ahí y se va, señores. Es un hecho. La llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester United ya firmó y ya todo el jale. Así que lo vamos a volver a ver en la Premier League. Regresamos. ¡Señores, noticias viejas con el chino! ¡Mira esa noticia de la semana pasada! Pero ¿sabe qué se me hizo chido? Porque es la historia de un morro. Si usted no la ha visto, no ha escuchado de ella, se llama Jorge. Es un niño de siete años allá en Monterrey, donde llegó a la escuela y se puso a vender amigos imaginarios. Así de, oye, pues, si se sienten solos aquí en el... ¡Vara, vara, vara! ¡Llévese a su amigo! A veinte pesos el amigo imaginario. Pero ¿sabe qué es lo peor? ¿Qué? ¡Que sí se los compraron! ¡Juntó hasta... ¡Es cierto! ¡Juntó quinientos pesos de amigos imaginarios! ¡Guacha! El morro tenía un amigo imaginario. Entonces, en el recreo, los morrios le decían. ¿Y con quién hablas? Y él dijo, hablo con mi amigo. ¡Ay! Y yo tengo muchos amigos imaginarios. Entonces, se le ocurrió decirle a un niño, ¡Te vendo uno en veinte pesos! ¡Ok! Y le dio veinte pesos. Entonces, le dijo, mira, aquí está tu amigo imaginario. Se llama Raúl. Entonces, otro morrido dijo, me vendes uno. Y empezó a vender amigos imaginarios. Y se ganó quinientos. ¡No, manches! ¿Y sabes qué es lo peor? Todos los demás niños ya hablando con... Ya hablaban con el amigo imaginario. Con el amigo imaginario. Les hizo el coco guay. Cuando llegó uno de los morros que compró amigo imaginario a su casa, le dijo, me vendieron amigo imaginario en veinte pesos. Y el papá dijo, ¿cómo eres tonto? ¿Usted antes lo vendió? Y empezaron a quejarse y llegaron todos los padres de familia... Sí. ...a decir, oye, pues el niño fulano está vendiendo amigos imaginarios. Y ya lo calmaron y le quitaron la feria. ¡Oh, manches! Incluso el niño, ¿sabes qué? Dicen que el niño es muy fanático del programa que se llama Shark Tank. Shark Tank. Ah, ¿o sea, fue que se hizo hombre de negocios? Pues yo creo. Dijo, mira. Viendo como una propuesta para hacerla millonaria. ¡No, vay! Y ahora, pues su castigo es que no va a ver el programa. O al menos lo va a ver, pero con supervisión. Ese fue su castigo del niño. ¡Oh, manches! Pero por eso quiero hacer una chino encuesta. ¿Qué tranza te salió perrona, señor? Chino, primeramente ya no tenemos tiempo. ¡Sí, pues! ¡Está bien chida! A lo mejor usted, por ejemplo... ¿Cómo se puede decir, viejo? Yo le voy a contar. Yo compré un carro en cuatro mil dólares. El lunes. Lo usé. Lo rehusé. Y todavía lo vendí en ocho mil, viejón. Está bien. El lunes podemos hacer un segmento de tranzas que te han salido bien. Tranza chidas. Sí. Pero ahorita estoy de acuerdo que el programa se acabó, ¿verdad? Sí, pero... Ok. No se puede. Dicho hasta el lunes. Coste, coste el lunes. El lunes, el lunes. Tranza chidas, caballos. Tranza chidas. Tranza chidas, va. ¿Sí lo vamos a hacer? El lunes, sí, hay que darle, güey, hay que darle. ¿Qué prefieres? ¿Hacelo y callalo o que siga alegando? No, pues que se calle. Hasta el lunes, güey. Estamos al aire con Don Cheto. Ya nos vamos, familia. El lunes. No se pierda la chinoencuesta. Tranza chidas. Tranza chidas que usted ha hecho que le salió perra. La china está bien gustosa porque el lunes va a pasar encuestas. Claro. Ay, ay, ay. Tan chulo. Siento como el niño que vendió los amigos imaginarios. Está bien, dijo. Tranza chidas el lunes. Pobrecito. El lunes. También tenemos a nuestra reparadora de pareja, Silvio Almedo, que va a hablar de cuando piensan mucho en un ex, ¿es una obsesión o qué onda? Te dejó huella. Te dejó huella. Ya nos vamos, Gisela. Ya, Don Cheto, que pase bonito fin de semana. También ustedes que nos están escuchando, pasenla bonito. Cuídense mucho. ¿Usted qué planea hacer este fin? ¿Tiene algún, algo en particular? Saturday, maybe, go to bookies. ¿Sí? ¿O ya? Bueno, para la gente que no sabe, aquí este fin de semana los bookies van a estar presentándose, ¿no? Ahí en el estadio. Una historia cantada, los bookies en el Sofistedium. En el Sofistedium. Pues yo le presumo que también voy a ir hoy, ¿eh? Al ratillo. Oh, qué buena onda. Pero no me voy a estar afuera ahí promocionando la radio. Este, güey. Pero no, allá nos vemos al ratillo. Para toda la gente que va a ir. Que lleguen al bus ahí. Si quieres ir, ve conmigo. ¿Me va a invitar? No, ve conmigo a rezar, a ver si cae un boletín de por ahí. No, chino, es que ya voy a barajarme. No, no se preocupen. Ay, qué bonito. Van a ir en pareja, date. Hombre, ahí tengo mis conectos. Ahí agarro una morra que llegue. Ah, qué onda, baby. Órale, pues. ¿Necesitas chofer? Yo no tomo, yo soy tu Uber. Oh, no. Qué aburrido. Mano, es lo que va a tomar. Ok, ya nos vemos, familia. Los quiero mucho. Gracias, Burrari. Adiós, señor. ¿Y a su casino hablaste ahora? No, señor. ¿Por qué no hablaste? Que usted no me deja. Pues es que sí, pues. No le entras, pues, la cotorreo. Está toda tu fada ya editando cosas. Y el Zay lo trae en bombiza. Sí, está toda tu fada ya, la bojona. No le atora aquí. Ay, disculpa. El lunes, el lunes. Piensa en una tranza que te salió chida el lunes, ¿va? Va. Órale, pues. Tienes tres días, ¿eh? Ok. Va a llegar el lunes como sin nada. Hasta no puede pensar en nada. Muchas gracias por escucharnos. Si no les gusta, díganos. Y que al cabo en este programa, nada más se hace lo que diga el viejillo, bofón. Hasta mañana. Esto fue Concheto al aire. Gracias por ver el video.